Bueno, ante todo, muy buenos días. Quien les habla es el licenciado Magíster José Ardo Campano Reyes, especialista en neurorehabilitación. La parte de neurorehabilitación integral y lo que es la fisioterapia en esta misma es la parte fundamental de lo que es los principios básicos para trabajar a cualquier tipo de paciente de índole neurológica, ¿no? Llámese un paciente que tenga problemas a nivel de lo que es el sistema nervioso central, a nivel de lo que es el sistema periférico, ¿no? Lo importante es que podamos nosotros saber la forma como se va a abordar al paciente a partir del punto de vista integral, ¿no? Tomando en cuenta de que las funciones básicas en el ser humano se basan específicamente en conceptos neurofisiológicos, en conceptos adaptativos y que llevan, pues, a la larga a lo que vendría a ser las funciones básicas de la vida diaria, la parte que se relaciona con la parte etiológica, funcional, estructural, ¿no? La parte correlacionada con la biomecánica y su adaptabilidad al medio, en el cual va a tener que desarrollarse en la condición en la cual ha tenido que, pues, digamos, adaptarse, porque la fisioterapia neurológica, si bien es cierto, es una terapia en la cual se aplica metodología, se aplica todo lo que respecta a los conceptos o bases fundamentales, ¿no? Conceptos principales, se reestructura todo un estudio de lo que es la casuística del paciente, se reintegra lo que es métodos terapéuticos, también es cierto que todavía a nivel, digamos, de las ciencias médicas hay mucho que estudiar, mucho que descubrir en cuanto a lo que es el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Propiamente del cerebro, ¿no? Lo más importante en este aspecto es considerar de que nosotros vamos a visualizar lo que es un objetivo para tratar las diferentes patologías y para ello tenemos que conocer mucho acerca de la fisionatomía, de la fisiología y sobre todo de tener en cuenta la forma como se va a abordar ante cualquier, digamos, patología de esta índole, ¿no? Por ello es importante tratar a partir de lo que es estos conceptos importantes dentro de lo que es la parte de la fisioterapia, ¿no? Vamos a ver a continuación lo que respecta al perfeccionamiento en lo que es la profesión de fisioterapia y neurorehabilitación, ¿no? En primer lugar vamos a entender lo que respecta a la parte de lo que vendría a ser, pues, las neuronas o unidades funcionales del sistema nervioso, ¿no? Específicamente se refiere a que el sistema nervioso va a encontrarse formado por estas estructuras que son células propiamente, ¿no? Células que van a estructurar, formar, ¿no? Lo que es el componente neuronal en nuestro sistema. Las neuronas básicamente van a ser células que van a encontrarse repartidas por todo el organismo, no solamente en el cerebro, sino todo lo que respecta al sistema nervioso integral humano está formado por neuronas, ¿no? Estas tienen la función de enviar señales, ¿no? Eléctricas para controlar actividades del cuerpo, específicamente como el pensamiento, la respiración o el movimiento. Si nosotros observamos la neurona, es todo un componente celular integrado y que gracias a las funciones que tiene cada una de las estructuras, como por ejemplo el núcleo, como por ejemplo el cuerpo, el soma neuronal, como por ejemplo las estructuras que están alrededor, el eje axónico, básicamente forma lo que se conoce como una unidad estructural funcional, que es lo que se llama la doctrina de la neurona. Específicamente nosotros al mencionar la doctrina de la neurona, estamos prácticamente induciendo a lo que es el componente más importante del cerebro. Estas estructuras celulares van a ser las que van a interconectarse y básicamente van a pasar por un proceso químico, físico, para poder llegar a desarrollar lo que es directamente la transmisión de impulsos nerviosos y que estos al mismo tiempo puedan integrar funciones básicas, funciones corticales, funciones interactivas dentro del proceso de la función integral del sistema nervioso. Mencionamos básicamente que este proceso es un proceso químico, un proceso interactivo y un proceso complejo en cuanto a lo que es las funciones que cada una de estas estructuras va a cumplir a partir de lo que es todo el sistema organizado, pues el sistema nervioso es un sistema que se organiza a partir de la estructura más ínfima, como es el caso de las neuronas, ¿no? Luego vamos a poder darnos cuenta de las diferentes tipologías, las diferentes formas en las cuales va a verse, pues, digamos, aplicada la parte de lo que es directamente la función que tiene en cada uno de los componentes del sistema, ¿no? Es toda una organización. Observamos también que dentro de este sistema organizacional encontramos la sinapsis neuronal, ¿no? Las funciones que cumple la neurona son específicas, no es por nada que directamente Antonio Ramón Cajal mencionó de que una de las características importantes del sistema nervioso era la especificidad de sus conexiones, y al mismo tiempo nosotros consideramos que esta especificidad de conexiones van a poder ayudar a que cada neurona cumpla una función que acorde a su especificidad, como es el caso, por ejemplo, de la transmisión de impulsos nerviosos, las células glías, las estructuras que están formando componentes anexos en partes diferentes del sistema nervioso. Pues el sistema nervioso es un sistema que puede ejecutar las funciones básicas en la vida diaria, así como también funciones superiores, como por la percepción, como la parte de la memoria, como la parte de la interacción, la parte sensorial, sensitiva, en la superficie cortical. Por eso es importantísimo la función que cumple dentro de esta interacción, siendo elementos tan pequeños son los fundamentales para poder organizarse básicamente por el número, la gran cantidad de sinapsis que hay, la gran cantidad de células nerviosas como neuronas que hay dentro de este funcionamiento. Por eso se busca siempre de que dentro de los conceptos fisiológicos, como por ejemplo va a ser el caso de la plastificación neuronal, se llegue al punto en que podamos nosotros interactuar con el paciente, interactuar con la patología a tal modo de poder integrar nuevamente las funciones que han sido afectadas. Cuando me refiero a funciones afectadas, nos referimos pues a nivel de daño en el sistema nervioso central, a nivel de las estructuras medulares, a nivel de la del déficit en la neurotransmisión de cada uno de los componentes neuronales, ¿no? Las señales eléctricas van a viajar a lo largo de la neurona de una hacia otra, van a saltar a través de lo que se conoce como un espacio que existe entre las neuronas llamada sinapsis. Dentro de lo que es el proceso de la sinapsis, vamos a entender que este espacio es llamado hendidura sináptica y justamente va a ser un lugar en el cual se va a producir esta interacción conocida como sinapsis o un elemento de transmisión de una neurona hacia otra. Mencionamos que la unidad básica del sistema nervioso específicamente lo va a referir a lo que es la célula especializada, ¿no? La neurona es una célula que es única, especializada en su forma, en su accionar, puede ser como les menciono, sensorial, sensitiva, vestibular, va a distinguir justamente las diferentes funciones que hay en el organismo para desarrollar esa actividad, ¿no? Esta va a tener, digamos, la incapacidad de reproducirse, por lo cual se explica que la lesión cerebral puede dañar irreparablemente segmentos del área del sistema nervioso, ¿no? Sin embargo, las ciencias médicas están avanzando cada vez más y siempre hay, como les menciono, algo que podíamos investigar, observar, y esto de las neuronas está simplemente siendo estudiado, observado y a largo periodo posiblemente mejorado, ¿no? Los métodos terapéuticos trabajan de una manera no invasiva, sin embargo, estamos dentro de lo que es, pues, una innovación constante debido a las experiencias de las diferentes patologías, de la forma como realmente se produce la interacción neuronal, de la manera como se produce las respuestas del paciente hacia lo que es directamente el funcionamiento orgánico y la integración que requiere para que pueda desarrollar actividades normales y funcionales en el organismo, siendo la neurona el componente básico, estructural y anatómico de la formación propiamente humana, en órganos, en estructuras, ¿no? En funciones. Básicamente, el funcionamiento de este mismo va a recaer sobre la parte del sistema nervioso. Encontramos la red neuronal. 100.000 millones de neuronas acoplan todo el sistema nervioso aproximadamente. Estos impulsos nerviosos van a llegar de una hacia otra y gracias a la estructuración de los neurotransmisores permitirán de que estos puedan ser llevados hacia los diferentes partes, recónditos lugares de todo este enmarañado que semeja a una tela de araña, pero realmente es un enmarañado integral de la vida, la integración, la función y la adaptabilidad que el ser humano ha podido rescatar gracias a la evolución. La evolución ha logrado perfeccionar la máquina que es el cerebro humano para que este mismo pueda perpetuar lo que es directamente funciones orgánicas, funciones que van a permitir desarrollar capacidades muy amplias, plastificación cerebral, aptitudes que el ser humano solamente es dueño y se guarda específicamente para su desarrollo vital exclusivamente, ¿no? Es una, es un cerebro desarrollado de tal manera que en la naturaleza conocida no no hay igual como el del ser humano, ¿no? Entonces, lo que observamos es básicamente los componentes celulares, ¿no? Las estructuras del sistema nervioso y todos ellos formando lo que vendría a ser las estructuras superiores por áreas van a ser determinados como es la el área superior en el cual van a estar las estructuras pensantes en las cuales permite que el ser humano pueda interactuar y propiamente dar a conocer lo que es el potencial de inteligencia, ¿no? Esto de acá son áreas del cerebro que vamos a ver más adelante en la cual se va a subdividir lo que vendría a ser la corteza cerebral, ¿no? Vamos a ir viendo cómo vamos a desarrollar el área frontal, el área del lenguaje que específicamente está en una circunvolución en esta estructura y las áreas visuales que también se encuentran por la parte posterior, la parte occipital, las áreas sensitivas que también juegan un papel fundamental dentro de la interacción proprioceptiva global que requiere el paciente para poder adaptarse a un medio, para poder desarrollar funciones que habían estado inhibidas y que la necesidad de poder reemplazarlas mediante un campo neuronal que ha sido afectado requiere que podamos desarrollarlas y ese desarrollo va de la par con la fisioterapia. Las neuronas van a tener funciones principales, ¿no? Básicamente van a tener funciones de recepción de información del entorno interno-externo de otra neurona, por ejemplo, va a tener, si ustedes se dan cuenta, dentro de lo que es la función principal de las neuronas, va a tener la información o el proceso de información recibida. Esto se va, digamos, a manifestar mediante la traducción, ¿no? Mediante una señal eléctrica, básicamente. Una señal que va a ser la que va a llevar lo que es la función de la neurotransmisión en las diferentes áreas del cerebro. Específicamente, esto es un enmarañado completo en el cual conllevan, mediante las partes de endritaxones, la parte de transmisión de impulsos, ¿no? Llega a conectarse toda la red neuronal. Algunas áreas más rápidas que otras, dependiendo la función, el tipo y la especificidad con las que realizan sus conexiones, ¿no? Cada una de ellas. Por eso son células especializadas y específicamente van a interactuar adecuadamente para lograr ese objetivo principal, que es darle funcionabilidad al sistema nervioso. Vamos a ver un poco cómo se va a determinar lo que hace la neurona, ¿no? Contiene un componente fisionatómico. Vamos a observar que dentro del cuerpo vamos a ver la extensión de las dendritas de componentes neuronales, ¿no? Las cuales van a recibir impulsos nerviosos de otras neuronas. Básicamente, estas van a responder a sustancias llamadas neurotransmisores y va a producir las señales eléctricas. Observamos que esta estructura, fisionatómicamente, es una célula especializada en la cual tiene un cuerpo somático, una estructura dendrítica que está alrededor de este cuerpo, una estructura mielínica que está por dentro de la zona axónica y va a formar lo que va a ser una conexión directa con estructuras mucho más distales para la componente celular, como es el telodendrón de esta estructura, y que permitirá al mismo tiempo poder interconectarse en diferentes áreas de nuestro sistema. Pues la neurona puede hacer sinapsis con otra neurona, puede hacer también con un tejido, básicamente va a permitir el funcionamiento orgánico global, y esto se tiene que ver desde el punto de vista holístico, integrado, para que nosotros podamos ver el conjunto, la función que requiere el sistema nervioso para poder integrarse dentro de las facultades que requiere desarrollar, ¿no? En la rehabilitación nosotros vemos un componente holístico, el cual se basa en poder fijarnos acerca del componente en el cual el paciente pueda ejecutar una función. La funcionabilidad ha adquirido mayor énfasis hoy en día dentro de la fisioterapia debido justamente a que se perfecciona los métodos, interactúa de una manera directa lo que es el paciente con el medio, participa directamente de una manera global, ayuda a que puedan mejorar esta potencialidad, y debe ser agradable para poder desarrollarlo dentro de un marco referencial que implica, pues, muchos deterioros por presencia de actividad refleja, por una disfunción de repente del movimiento, por una tendencia a ser, pues, una postración, por un déficit de acuerdo a un componente neuromotor, o en este caso, una neurotransmisión, que puede generar alteraciones, que puede implicar lo que es deterioro mental, como las enfermedades degenerativas, como por ejemplo Alzheimer, enfermedades degenerativas que van a desarrollar, pues, alteraciones posturales, como la parálisis cerebral, ¿no? Enfermedades traumatológicas, de tipo de daño por desoxigenación, o por hipoxia, ¿no? Todas las patologías que implican la muerte neuronal, de por sí vamos a tener que circunscribirla dentro de la posibilidad de trabajar mediante la metodología, mediante que nos permitan interactuar, que nos permitan reestructurar, y acoplar lo que respecta a la necesidad de la neurona de poder inducir hacia nuevamente el funcionamiento normal. Vamos a ver un poco lo que respecta a los neurotransmisores, justamente al relacionar neuronas y neurotransmisores, consideramos también que los neurotransmisores van a ser estructuras que permitirán ese paso de información. Es importante mencionar acá que cada uno de ellos va a tener sus características, la forma en la que va a abordar directamente sobre, o la unión hendidura sináptica en la cual se va a producir esta interacción. Mencionamos acá elementos importantes, ¿no? Algunos de los que hemos seleccionado, se dice que aproximadamente hay 40 tipos, ¿no? En los cuales vamos a desvariar en cuanto deslosar, mejor dicho, lo que es lo más importante, y vamos a darnos cuenta de que el déficit de estas estructuras tan, pero tan, digamos, entre comillas, pequeñamente el funcionamiento del sistema nervioso, llevando enfermedades degenerativas, como habíamos mencionado, tales como por ejemplo las que mencionamos en Alzheimer, las enfermedades degenerativas, ¿no? Por eso necesitamos nosotros trabajar sobre ellas. ¿De qué manera podríamos hacer si nosotros trabajamos externamente? Nuestra función principal es llenar de estímulos al paciente, el estímulo funcional, el estímulo adaptativo, la función que tiene como base principal la estructuración de nuevos puentes, de anexo para lo que es las nuevas sinapsis dentro del sistema, locomotor, estructural, sensorial, vegetativo, autónomo. a nivel de nuestro sistema global, enriquece lo que vendría a ser nuestras estructuras corporales, nuestras estructuras esquemáticas, vamos a lograr interactuar a estas estructuras básicas como en los casos de los neurotransmisores, ¿no? Tenemos por ejemplo la cetilcolina que va a activar músculos esqueléticos, ¿no? La dopamina va a controlar movimientos y produce sensación de alegría, ¿no? La dopamina, un componente muy importante, pero también modular esta estructura para que podamos nosotros tener buenos resultados en el aspecto sueño, básicamente. Entonces necesitamos nosotros estos componentes porque sería muy importante que la fisiología se equilibre gracias al buen funcionamiento orgánico que requiere dentro de la función de transmisión neuronal. El buen funcionamiento orgánico va a ser el que permitirá esta estructuración, aparte de ello, dará frutos en cuanto a los resultados. Al momento de ejecutar cierta actividad, lo ejecutará de una manera más adecuada, permitirá que esta función pueda darse en su, digamos, en su esplendor, integrará funciones básicas que le permitirán sobrevivir al paciente, como es el caso de la respiración. La parte de la inhibición es fundamental para dejar un trabajo adecuado entre una estructuración funcional, ¿no? De cada segmento corporal, de cada estructura orgánica, de cada funcionamiento, que necesita estructurar mejores formas de poder interactuar con el medio. medio. Básicamente, el paciente, el ser humano es un ser dinámico que constantemente está llenado o está lleno de estímulos. El por qué esta actividad funcional se desarrolla en el ser humano es la misma respuesta del por qué interactúa con su propio medio. El medio en el cual se desarrolla va a ser un patrón fundamental para ver hasta qué nivel puede integrarse, hasta qué nivel puede desarrollar en la fisioterapia, obtener mucho mejor resultado durante la parte de la rehabilitación física, interactuar mucho mejor con su propio entorno y ayudar a que éste pueda manifestar actividades funcionales muy importantes dentro de este proceso de desarrollo. Buscamos que sea excepcional un proceso integracional, un proceso adaptativo, un proceso que le permita desarrollar un contacto global con su medio y poder adaptarse. Por eso la neurona es un componente de adaptación y dentro de neurología lo que vamos a comprender es que éste puede ser maleable, puede ser moldeable, adaptable a lo que requiera en este caso la plastificación cerebral. Tenemos luego la serotonina que va a influir en el estado de ánimo y en el sueño, ¿no? Es básicamente muy importante estos procesos fisiológicos, si se dan cuenta, son procesos básicos para sobrevivir. Si no fuera por estos procesos, el ser humano no pudiera tener una organización adecuada en cuanto a lo que es, por ejemplo, la parte circulatoria, la parte respiratoria, estos conceptos, por ejemplo, que se aplican en la metodología terapéutica abordando, por ejemplo, los pacientes se van va a ser deteriorada, si es que hay un déficit en estos componentes que son los neurotransmisores, ¿no? Y básicamente nosotros vamos a daros cuenta que dentro de este tema nervioso va a encontrarse ciertas características cómo se desarrolla lo que es la transmisión mediante la parte de la sinapsis, cómo ingresan dentro de las estructuras neuronales, los neurotransmisores, cómo se produce en este caso la llegada de estos neurotransmisores mediante granulación, mediante interacción con importantes y solamente esto es tal, se produce esta función tal para el desarrollo vital. También tenemos otros neurotransmisores en los cuales se puede observar lo que es la activación de sistemas como el circulatorio, ¿no? Ayuda a regular el funcionamiento de los vasos sanguíneos, específicamente nos referimos a la adrenalina, ¿no? Básicamente esta función va a ser la que va a cumplir, la endorfina va a influir en el estado de ánimo y reduce sensaciones del dolor, por ejemplo. La oxitocina se dice que hay teorías que hablan que incluso va a ser una un neurotransmisor que va a producir contracciones uterinas y que está en el estudio si es que se encarga del enamoramiento, ¿no? Realmente son funciones que están, digamos, por ciertos puntos separadas, pero que al mismo tiempo se integran porque todas orgánicamente, funcionalmente, están relacionadas. El componente cerebral, como bien les menciono, es un componente que va desde estructuras ínfimas, desde estructuras que están relacionadas con las sensaciones mucho más, digamos, adaptativas, como es el caso de las terminaciones libres, hasta puntos muy altos en la corteza cerebral que permiten, pues, el procesamiento de la información, la especificidad de cada uno de ellas, el funcionamiento global, integracional, de lo que vendría a ser un componente muy importante, muy fundamental en un desarrollo integracional, ¿no? Dentro de este funcionamiento se va a basar específicamente en que la estructura neuronal va a ser una estructura que va a inducir hacia lo que vendría a ser las funciones básicas, funciones estructurales, funciones organizadas, ¿no? Y las funciones intrínsecas de la estructura nerviosa, en este caso, los tejidos ejecutan esta función con el objetivo de la supervivencia, con el objetivo de la compensación, una compensación holística integracional, ¿no? Dentro de ello la parte motora, dentro de ello la parte orgánica, dentro de ello las funciones mentales superiores, todas ellas se correlacionan. Vamos a ver específicamente cómo se encuentra este sistema nervioso, ¿no? Hay una formación que requiere, pues, en este caso, las estructuras del cerebro que sabemos que se induce mediante este tipo de organización, una organización van a estar estructuradas, van a estar adaptadas mediante lo que es un orden, ¿no? El orden específico va a ser un orden en el cual se va a llevar a cabo, pues, una estructuración, ¿no? La estructuración ir, pues, de la mano con la van a ir adaptándose constantemente a nuevos cambios. Esto referencia a que dentro de estas estructuras anatómicas va a existir lo que se conoce, pues, como centros en los cuales hay, pues, gran cantidad de núcleos neuronales, ¿no? Núcleos neuronales que permiten, pues, esta función específica ante la adaptabilidad. Y básicamente es importante mencionar que esta adaptación va a tener que ver mucho con el funcionamiento. básicamente es lo que se busca, ¿no? Definitivamente buscar lo que es encontrar las conexiones neuronales nos permitirá a todos nosotros poder interactuar constantemente en base a lo que es, pues, las funciones muy importantes de un sistema orgánico estructural, ¿no? Específicamente. Y eso es lo que nosotros mencionamos dentro de lo que es el sistema. Bueno, estábamos viendo acerca de lo que es la estructura y formación del sistema nervioso, ¿no? Básicamente, cómo se va a formar, qué características va a tener. Mencionamos que está formado por un sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que a su vez contiene a lo que es el encéfalo, que está formado por el cerebro, cerebelo, o árbol de la vida, el bulbo raquidio, ¿no? Estructura de la respiración, la médula espinal, la cual va a contener a los 31 pares raquidios de nervios y básicamente las estructuras anglomeradas, que se conocen como el nombre, pues, de abultamientos o plexos. Tenemos también el sistema nervioso periférico a nivel de lo que es las estructuras orgánicas de los menos superiores e inferiores. El encéfalo, formado básicamente por lo que vendría a ser la zona superior del cerebro, este es un corte sagital en el cual se puede observar lo que es la estructura del cuerpo calloso, estructuras que van a formar parte fundamental dentro de lo que es el funcionamiento normal del cerebro. Recordemos que acá hay circunvoluciones que van a dar origen, pues, a la parte sensitiva, ¿no? Áreas motoras. Podrían creer que esta estructura delgadita, por ejemplo, de circunvolución central, podría estar relacionada con lo que es la parte del movimiento de todo el cuerpo. Así como también tenemos estructuras posteriores relacionadas con lo que vendría a ser la parte visual. Cualquier daño a nivel de acá podríamos quedar ciegos. Específicamente tenemos estructuras como el cerebelo, tenemos por la parte anterior del mismo a lo que vendría a ser un ventrículo, que es el cuarto ventrículo, en el cual hay líquido cefalo requirido que transcurre hasta la parte de toda la estructura medular. Tenemos el bulbo requirido encargado de los centros respiratorios, fundamentales para poder sobrevivir. Esto es un poco el resumen de lo que es encéfalo, ¿no? Y básicamente vamos a ver lo que es la sinapsis, ¿no? Como les había mencionado, la parte de la sinapsis es justamente la información que va a pasar de una neurona hacia otra y este componente neuronal formado por 100.000 millones de neuronas va a permitir que este componente integral pueda dar información a toda la estructura de la red neuronal y al mismo tiempo poder llegar a estructuras mucho más recónditas y a todo el sistema orgánico. Si observamos nosotros la membrana polarizada, vamos a darnos cuenta que es un proceso en el cual se lleva a cabo una estructura llamada hendidura sináptica, en la cual no tienen contacto las dos neuronas, pero sin embargo, estos potenciales de acción que llevan a cabo son gracias a elementos celulares que son muy importantes y fundamentales para lo que es el funcionamiento de todo nuestro sistema. Básicamente, estos van a tener componentes fundamentales en los cuales se basa estas estructuras, como es los neurotransmisores, para poder llegar hasta lo más recóndito del organismo y de los sistemas estructurados. La transmisión sináptica va a ser justamente el contacto entre las neuronas, donde tiene lugar a una transmisión de información, entre una célula presináptica y una célula posináptica. Específicamente, nosotros mencionamos a cada una de ellas, antes y previamente a lo que es y respecta la parte de la transmisión de información. Estas pueden llegar a estructuras nerviosas, directamente relacionadas con músculos, con glándulas. Básicamente, estos van a ser de diferentes tipos y que justamente vamos a ver y a entender de esta manera. Tenemos las partes eléctricas y las partes químicas. Para ello, vamos a ver mediante un video dinámico en el cual vamos a comprender cómo se produce este proceso importante del funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, básicamente, lo que vamos a explicar dentro de lo que es el video, que es importante entenderlo, es que dentro de lo que es las funciones cerebrales, vamos a encontrar la función principal de lo que vendría a ser las estructuras que están alrededor de la corteza cerebral. Principalmente, lo que se refiere en esta oportunidad es que la corteza cerebral va a permitir el funcionamiento gracias a una interacción entre elementos que son básicamente las neuronas corticales, las que permiten pues la interacción en elementos más amplios de conocimiento, como es el caso de lo que vendría a ser pues la estructura más superiores, la percepción, la memoria, la interacción, la parte de lo que es el funcionamiento superior, ¿no? En cambio, por ejemplo, el sistema nervioso periférico representa lo que es el control orgánico, el funcionamiento del sistema músculo esquelético, la parte sensorial también, porque es muy importante para un proceso interactivo entre el medio y lo que va a recapitular constantemente de un proceso vital, ya que nosotros conocemos que todo un proceso integracional entre lo que vendría a ser pues la parte de lo que es el funcionamiento cerebral y lo que vendría a ser la estructuración de lo que es el sistema, en este caso pues que da el medio o mejor dicho circunscribe las funciones mediales de lo que vendría a ser la parte de su entorno. El paciente tiene principalmente las características de poder llegar a ese punto en el cual se interactúe o mejore las funciones que han sido inhibidas, como es el caso por ejemplo de los pacientes centrales en los cuales ha habido justamente lo que es directamente la función específica que es el potencial de acción, ¿no? Entonces, básicamente cuando nosotros mencionamos lo que vendría a ser el funcionamiento de esta misma transmisión sináptica, vamos a tener en cuenta lo que es el potencial de acción, ¿no? ¿Qué funciones va a tener más importantes esta potencial de acción en una sinapsis eléctrica, ¿no? Va a transmitir una neurona posináptica por el flujo directo de corriente, ¿no? Esto se da a nivel de la estructura citoplasmática. La distancia entre la membrana va a ser aproximadamente de tres nanómetros, el flujo de corriente va a pasar a través de uniones comunicantes, esto justamente va a ser bidireccional, ¿no? Es un flujo de corriente que pasa a través de uniones que básicamente van a ser interconexiones que van a estar formándose a partir de la estructura media que vendría a ser la estructura sináptica. La función, ¿cuál es la función de este complejo sistema? Es desencadenar respuestas muy rápidas. Esto básicamente se debe a que nuestro sistema está constantemente activo, reestructurándose para permitir el funcionamiento dinámico de estas estructuras que están alrededor de este mismo. Por eso se dice que el cerebro actúa específicamente e integracionalmente ante cualquier sistema que pueda ser un medio de estímulo para este. Hay un componente aferente de llegada y un componente eferente justamente que es la respuesta que da el sistema orgánico para estructurar nuevamente las experiencias, la parte de lo que es el medio, el resultado de esto va a ser principalmente el funcionamiento orgánico. La sinapsis química va a tener características importantes, se va a llevar a cabo en la estructura interna lo que es el funcionamiento de respiración celular, específicamente la neurona, como es el caso de la estructura mitocondriales. El botón sináptico y también las estructuras que son conocidas como vesículas sinápticas van a estar alrededor previa a la individuada sináptica y a la membrana post-sináptica para poder ejecutar lo que es la transmisión de impulsos nerviosos. Por ello se dice que una neurona puede hacer sinapsis con otra neurona, con una fibra muscular, por ejemplo, en el caso de la motoneurona y las células glandulares. Esas son específicamente actividades que son muy fundamentales para un proceso sináptico de integración global, de adaptabilidad para el sistema constante y de desarrollo en este mismo. Por eso se dice que es importante que este funcione adecuadamente para que haya un equilibrio, una homeostasis integral durante el funcionamiento del mismo cerebro. Vamos a darnos cuenta que dentro de lo que vendría a ser la parte funcional o la parte de lo que es el abordaje terapéutico, ¿qué vamos a tratar en fisioterapia en la parte neurológica, no? Definitivamente es algo porque por lo cual nosotros tenemos que poner bastante énfasis y la parte neurológica, la fisioterapia neurológica es una de las ramas de la fisioterapia más hermosas que hay, es una de las ramas más reconfortantes porque tú llegas a tu paciente a poder ayudarle mucho, ser muy útil para tu paciente en cuanto a lo que respecta a su recuperación. Hay muchos beneficios para el paciente mediante este tipo de terapia ya que nosotros ayudamos a que él pueda integrarse a sus actividades vitales, pueda desarrollar funciones que antes no podía hacerlo debido al bloqueo que significaba pues en este caso verse afectado por lo que es pues una enfermedad de este tipo que son con secuelas, que muchas veces lo deja al paciente sin posibilidad de poder tener contacto con sus familiares, de no poder hacer sus actividades de la vida diaria, de quedar postrado. En muchos casos los pacientes lamentablemente no pueden soportar el hecho de no controlar adecuadamente componentes biológicos principales como es el caso de la respiración, de los activos cardíacos y muchas veces mueren. Por eso la terapia es un acondicionamiento, es una forma en la que nosotros vamos a trabajar directamente con lo que vendría a ser la actividad de recibo, que es la actividad refleja, que impide que el paciente pueda tener independencia, funcionabilidad ante todo. Por eso buscamos que sea constantemente la parte del abordaje terapéutico en una evaluación que debe ser por sesión, que debe variar porque lo que requiere el paciente un día no va a ser lo mismo que va a requerir a la siguiente sesión. El sistema orgánico funcional en cuanto a la reestructuración neuronal, como hemos visto, en cuanto a lo que es la plastificación cerebral, va a variar y eso va a depender mucho de la forma como esté recepcionando los estímulos, de la manera en la cual nosotros objetivizamos la parte del tratamiento, poner objetivos como el primario, como el secundario, para poder lograr esta llegada como fisioterapeutas. En primer lugar, cuidar y salvaguardar la vida del paciente va a ser fundamental para que podamos nosotros contar con un aspecto positivo dentro del funcionamiento global de las estructuras que nosotros estamos abordando. Por ello decidimos trabajar específicamente con métodos terapéuticos, decidimos trabajar específicamente con la propriocepción, la inducción ventral, términos que van a ser muy familiarizados para los fisioterapeutas neurológicos. específicamente dentro de este sistema vamos a ver que debe tener un equilibrio básicamente, una función que le permita a ese paciente poder lograr esa capacidad que nosotros queremos estimular, ¿no? El estímulo y la motivación familiar es importante, el estímulo, la automotivación del terapeuta ante la situación en la cual se encuentra el paciente debe ser un factor que puede desencadenar la buena aplicación de este método terapéutico, conceptos que lo integrarán propiamente organizado, propiamente integrado y listo para poder trabajar la siguiente subfase. La rehabilitación neurológica es una de las ramas de la fisioterapia en la cual realmente se tiene un mayor cantidad de tiempo al paciente abordando mediante métodos neurológicos. En muchos casos es de por vida para el paciente y necesitamos por ello tratar de inducirlo hacia que su calidad de vida pueda ser mucho mejor, trabajarlo a partir de lo que requiere y de lo que puede brindar mediante los estímulos, mediante sus capacidades funcionales, que nosotros como profesionales estamos encargados de poder estimular. La parte de los reflejos, si otros lo ven desde el punto de vista como un bloqueo para el funcionamiento adaptable de la nueva condición del paciente, nosotros lo vamos a ver como un componente de residuo para poder aprovecharlo y trabajarlo en base a lo que esa actividad refleja cuando no hay un movimiento voluntario, sino más bien un movimiento que se produce por base refleja y por actitud funcional del sistema nervioso más primigenio, que es de las defensivas, que son los tónicos cervicales, que son básicamente la alteración funcional dentro de lo que es la parte de la posición y la descarga de peso y lo que se conoce también como compensaciones, sin cinesias, problemas que puede haber en cuanto a la posición de la cabeza, la posición, el tono muscular, el trofismo. Todos ellos básicamente se consideran dentro del sistema como puntos fundamentales y que deben ser aprovechados directamente por lo que vendría a ser el abordaje fisioterapéutico. Es lo más importante de lo cual nosotros tenemos que considerar, tenemos que interactuar, tenemos que darnos cuenta de que realmente hay una forma de poder abordarlo, hay una manera de poder trabajar sobre ello, inducir sobre un tratamiento adecuado, tener resultados también, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros buscamos específicamente, ¿no? Específicamente para mejorar esta función en la cual el paciente va a verse muy beneficiado. Tenemos ahí entonces muy importante acá lo que es la fisioterapia, ¿no? Lo que respecta y lo que significa para nosotros poder abordarlo desde este punto de vista. ¿Cómo se va a aplicar específicamente, no? El fisioterapeuta neurológico va a ir aplicando una serie de técnicas durante las diferentes sesiones con la intención de mejorar las capacidades físicas y las alteraciones estructurales. Esto justamente es lo que les mencionaba, ¿no? La aplicación de técnicas terapéuticas acá es fundamental. Quizás sea lo más importante a razón de que de que las técnicas forman base estructural de lo que vendría a ser directamente el funcionamiento que las técnicas, por ejemplo, de estructuración y de facilitación neuromuscular van a jugar un papel importante dentro de lo que vendría a ser las maniobras para ganar la fuerza, para ganar la estabilidad, para permitirle que pueda integrar funciones básicas como es el caso de la marcha, por ejemplo. Utilizar las funciones que han sido, digamos, relegadas a actividades reflejas, a que puedan integrarse y funcionar como si fueran actividades que pueden aprovechar la contractibilidad, la fuerza, la parte del equilibrio, dentro de lo que vendría a ser nuestra forma de poder darle al paciente mucha mayor estabilidad funcional, mucha mayor resistencia, contractibilidad, oxigenación también, porque es muy importante el aspecto global que encierra cualquier tipo de patología, ¿no? Inducimos nosotros que el tratamiento se basa específicamente en la forma como reacciona el paciente ante el medio natural en el cual se encuentra circunscrito luego del pasar a la rehabilitación. No solamente va a ser que el paciente va a ser abordado desde el punto de vista holístico, integral, sabiendo los conceptos de neurotransmisión, sabiendo los conceptos de desarrollo funcional, de desarrollo sistema nervioso, sino también va más allá de biomecánica, porque es en base a ello a lo que nosotros intervenimos. Es solamente una parte de la biomecánica, pero luego nosotros vamos a deslozar esta para que logre ser un componente integrado, para que logre ser un componente de mejoría para el paciente. Te dice principalmente que las técnicas durante las diferentes sesiones en la interacción da a las capacidades físicas y las alteraciones estructurales, es decir, puede haber acá problemas a nivel de la estructuración de su propio cuerpo, como por ejemplo escoliosis, como por ejemplo tono muscular, la rigidez, el opistótono que es muy común, por ejemplo, en niños PCI, alteraciones posturales, alteraciones orgánicas que ya pueden colindar con lo que vendría a ser un poco la parte vital en este caso, debido a que justamente nosotros nos mencionamos, referimos a que el funcionamiento debería estar en base a mejorar lo que vendría a ser los objetivos a corto periodo. Los objetivos a corto periodo van a tener como principal característica salvaguardar al paciente de cualquier peligro para su propia vida. Entonces la respiración tomamos como punto fundamental dentro de este funcionamiento, un aspecto respiratorio adecuado, permitirá la buena expansión toráxica, permitirá el buen funcionamiento diafragmático y de esta manera podremos nosotros tener éxito pues mantenemos al paciente con oxigenación, con circulación sanguínea, mantenemos al paciente con posibilidad de que pueda respirar adecuadamente para poder abordarlo mediante nuestras técnicas aplicativas, mediante nuestros métodos terapéuticos. Esa es la base fundamental para integrar cualquier tipo de disfunción y luego trabajar sobre los objetivos a largo periodo que básicamente son los objetivos pues de la calidad de vida, de integrarse en la medida de lo posible hacia una independencia, ¿no? Que la independencia de este paciente sea adaptable y pueda lograr llegar lo más cercano posible a la vida anterior que tenía. Depende como les menciono de factores como por ejemplo sociales, factores de la edad, ¿no? Hay muchos factores que van a intervenir pero es básicamente integral lo que se requiere, ¿no? No se ve mucho ni discrimina en sí qué paciente puede hacer. Lo importante es poder llegar al paciente y que pueda ir recuperando sus facultades de una manera paulatina, ¿no? Si bien es cierto es más lento que cualquier otro tipo de rehabilitación pero acá nosotros estamos llamados a variar en nuestras técnicas de aplicación, a variar en lo que es la funcionabilidad que va a adquirir mediante la metodología y los conceptos que nosotros estamos a la par con ese funcionamiento activo, con ese funcionamiento ideal dentro del de la estructura corporal que el paciente adquiere, que el paciente va a ir compensando, que la estructura va dando a conocer o va reestructurando, ¿no? Por eso te menciona que las alteraciones estructurales sensitivas del paciente, de este modo la rehabilitación mejora la calidad y eficacia de sus movimientos y de su postura. Esto repercute día a día en la calidad de vida y bienestar del paciente neurológico, ¿no? Entonces, eso es nuestro objetivo, calidad de vida, darle mayor, digamos, confort al paciente, darle mayor, digamos, capacidad de poder sentir que está siendo, está llegando a buenas manos, que está siendo bien abordado, ¿no? ¿Qué es importante a nivel de lo que es la fisioterapia neurológica, no? No se, no se puede perder la vista que el daño que se encuentra el sistema nervioso y es sobre él, sobre qué hay que actuar. Hoy se sabe justamente de que por esta práctica clínica se debe fundamentar en conocimientos actuales de neuroplasticidad, control motor y aprendizaje motor. Estos son los tres conceptos que quería conversarles y aplicar dentro de nuestro tratamiento, ¿no? La plastificación cerebral quizás sea una de los hitos más importantes de la neuroplasticidad, en la neurología, en las ciencias neurológicas también, en la cual nosotros podemos basarnos, es nuestra piedra angular, nuestro punto de apoyo, en el cual nosotros vamos a deslozar todos los demás métodos terapéuticos. Principalmente, ¿por qué? Porque la plastificación del cerebro es distinta en cada ser humano. Es distinta la función que tiene de acuerdo a lo que está en su entorno, de acuerdo a lo que mejora y que se adapta gracias a eso que nosotros conocemos como estímulos. El mundo es multiestímulo para el ser humano y el paciente está expuesto a esa gran cantidad de elementos motivadores, de elementos adaptativos, integracionales, que le permiten, pues, interactuar constantemente con su propio medio. Necesitamos que esta actividad pueda ser constantemente, digamos, supervisada por parte del fisioterapeuta y ver de qué forma está logrando adaptarla, de qué manera está logrando descargar el peso integracionalmente, cómo está desarrollando lo que es los medios mediante las cadenas neuromusculares, mediante las funciones orgánicas básicas, cómo está desarrollando lo que es actividades voluntarias adaptadas a lo que es el propio movimiento, como es el caso de la actividad de la marcha, cómo está logrando edificar lo que es su propia función integrada hacia lo que es el manejo de su propia estructura bioanatómica, ¿no? La independencia quizás sea lo más importante para el paciente dentro de lo que vendría a ser como objetivo principal en la neurorehabilitación y la neurorehabilitación va a ir a la par con lo que vendría a ser ese constante, esa constante motivación por parte del paciente en cuanto a su medio, el propio terapeuta, la familia, la parte médica, la constancia es fundamental para ello y para mejorar todavía la situación en la que nosotros vamos a abordar, sería fundamental tener en cuenta un registro de lo que vendría a ser los objetivos que le había mencionado, ¿no? Dice que la fisioterapia neurológica no se puede perder de vista que el daño se encuentra, el paciente realmente se encuentra con un daño, una alteración en sus conexiones neurológicas, en áreas del cerebro que han sido afectadas debido pues a la noxa cerebral, a la hipoxia, a la CV, ¿no? A cualquiera de ellas y que ha implicado de que el paciente cambie su estilo de vida totalmente. Para ello nosotros teniendo base la neuroplasticidad, el aprendizaje motor vamos a ejecutar la parte terapéutica mediante nuestros métodos y técnicas. La diferencia que hay entre la aplicación metodológica es que es un concepto global que implica lo que es un funcionamiento integracional, es decir, desde todo punto de vista holístico, estructural, un punto de vista anatómico, un punto de vista fisiológico, un punto de vista integral y a base justamente de lo que vendría a ser la respuesta que el medio justamente va a darle al paciente cuando empieza a ejecutar actividades, como es el caso de los medios gravitacionales, los cuales el paciente sufre mucho más, pues los músculos ya no pueden mantener estable a su propia pelvis, a su propia cintura escapular, entonces va a generar que hay un desequilibrio de orden en este aspecto. Cuando nosotros mencionamos la plastificación del cerebro, la presencia neuronal, la presencia de todos los componentes que ayudan a que éste se integre poco a poco, nos vamos a referir justamente a ello. La integración viene como base de vencimiento por parte del sistema a lo que vendría a ser sus capacidades innatas del paciente. La actividad refleja, tiene que lograr inhibirse, tiene que lograr manufacturar lo que vendría a ser el funcionamiento exagerado que está ubicado en estructuras más primigenias del sistema nervioso y lograr exacerbar lo que vendría a ser los componentes más adaptativos a lo que es la corteza cerebral, como es el caso de la actividad voluntaria, actividades defensivas, la actividad funcional de la alimentación, de inclusión, la actividad de la respiración, ¿no? Como componentes fundamentales que toman justamente el, digamos, por decir así, el amaderamiento, amaderamiento de lo que es el funcionamiento global del sistema nervioso. Con ese objetivo tiene la tendencia a poder realizarse las diferentes actividades funcionales, los diferentes, las diferentes planificaciones de la actividad metodológica que se va a plantear, ¿no? Y el por qué muchas de estas metodologías hoy en día no se utilizan al mismo tiempo, pero que sin embargo, sí tienen tendencia, pues, a tener base fisiológica, neurológica y sobre todo una base integrada que le va a permitir al paciente poder gozar de lo que es una combinación metodológica. Los terapeutas físicos de neurología necesitamos prepararnos aún más, ahondar más en la experiencia de trabajar la combinación metodológica hacia lo que es la parte funcional integral del paciente. Por ello, buscamos constantemente las experiencias de poder conocer cómo reacciona el proceso neurofisiológico y neuropatológico en el paciente, es decir, cómo se comporta el proceso de la enfermedad, cómo se comporta la actitud de lo que es respecto a la función orgánica cerebral. Esto lo hemos visto, por ejemplo, hoy en día en el impulso que se ha tomado por lo que es la esclerosis lateral hemotrófica, para decirles un ejemplo, ¿no? Hace poco hubo casos de esclerosis, igualmente con la pandemia del COVID ha habido muchos problemas que han afectado directamente no solo la respiración, sino también al sistema nervioso central. Entonces, estamos en ese camino de poder descubrir mucho más a profundidad lo que es el funcionamiento fisiológico en el cual al conocerlo, al básicamente al desmenuzar lo que es ese conocimiento intrínseco de lo que es el funcionamiento del cerebro y sus funciones adaptativas y sus funciones específicas, vamos a poder entender por fin lo que es la función integral del sistema nervioso y a qué elementos en los cuales podamos tener una motivación, una adaptabilidad y un estímulo puedan ser útiles para que éste pueda desarrollar pues ampliamente la adaptabilidad, ¿no? Entonces, eso es el motivo por el cual nosotros podemos ejecutar estas funciones metodológicas, este abordaje fisioterapéutico, conceptos holísticos en base justamente a la importancia que requiere pues la estructuración de nuevos conceptos dentro de lo que es la fisionatomía, la parte orgánica, la neuroanatomía, la neurología y lo profundo que es en respuesta a los medios externos, ¿no? Esto es lo importante de la fisioterapia neurológica. ¿Para qué tipo de patología se encuentra pues indicado, no? Como les mencionaba, las patologías de índole neurológica pueden variar siempre la desestabilidad dentro de los neurotransmisores, de las estructuras que están circunscribiendo, el funcionamiento normal del sistema nervioso, van a ser justamente las estructuras que se van a ver afectadas en este caso y pueden originar problemas graves que pueden conllevar al paciente un deterioro vital, pueden conllevar al paciente pues a no desarrollar actividades funcionales que normalmente hacía y que se adaptaba para un propio medio. Era muy complejo saber sobre lo que es el cerebro hace unos 100 años atrás. Hoy en día los diagnósticos por imágenes como la tomografía axial computarizada, ¿no? Nos brindan un bagaje de posibilidades para poder analizar de una manera mucho más pausada, mucho más específica, el por qué se comporta de esta manera nuestro sistema nervioso. Las enfermedades más básicas de las cuales hemos tratado y son básicamente el pan de cada día para trabajar dentro de las funciones orgánicas y reestructurar nuestro sistema para adaptarlo hacia un medio que no solamente va a ser hostil mediante la parte biomecánica, sino también adaptativa a su propio medio, ¿no? respiratorio, vivencial, ¿no? Emocional, psicoafectivo, reestructurante. Las enfermedades como Parkinson, como la hemiplegía, ¿no? Que son enfermedades en las cuales hay un deterioro a nivel de la corte cerebral, hay una alteración en hemiplegía, una alteración de parte de un hemicuerpo en la cual se tiene que buscar la manera de compensar, de adaptar, de integrar hacia un medio mucho más práctico para el paciente, donde la independencia sea base para poder lograr el funcionamiento estructurado en el cual estamos circunscribiendo todas las funciones orgánicas dentro de ello. Las funciones se basan específicamente en darle a ese paciente calidad de vida, ¿no? La hemiplegía se aborda mediante metodología en la cual se inhibe funciones, se trabaja directamente sobre el funcionamiento global en el ser humano, se induce mediante lo que es la parte proprioceptiva, se trabaja mediante el ejercicio terapéutico y cada uno de ellos tiene una función básica como es lograr esa función de poder adaptar a un medio a lo que vendría a ser lo que es una anatomía distorsionada, una función alterada porque se ha visto muy exacerbado, cierta actividad refleja, actividad que permite que lamentablemente las estructuras musculares se pongan rígidas, que no haya una función adecuada de lo que es el sistema vascular, que no haya una función adecuada de lo que es sistema respiratorio, cada uno de ellos va a tener definitivamente una función que le permitirá adaptarse, que le permitirá integrarse, pero que al mismo tiempo va a poder desarrollar lo que vendría a ser funciones anexas para poder lograr esos objetivos y esta función más que nada, una función organizacional, integracional, adaptativa. Tenemos la ataxia también como un problema, uno de los problemas más relevantes dentro de lo que es la función orgánica en el sistema nervioso. La ataxia también se va a trabajar a partir de lo que es un equilibrio funcional, vamos a trabajar interactuando mediante lo que es el medio, vamos a trabajar disminuyendo esa base de sustentación que generalmente el paciente hace debido al desequilibrio corporal en el eje axial, en el esqueleto apendicular y también el esqueleto que está alrededor de las estructuras centrales como es el esqueleto axial, la parálisis cerebral infantil también, el famoso PCI, en el cual vamos a ver que esta estructura va a poder mejorar, sabemos que la plastificación en un niño es mucho más adaptable, es mucho más accesible a la de un adulto y justamente esto lo vemos en los principios de conexiones interneuronales, en las cuales las funciones de las neuronas y las células de poder conectarse o adaptarse a sinapsis es mucho más rápida y acelerada, por ello menciono siempre que dentro de lo que es los traumatismos, cráneo encefálicos, los daños cerebrales, de todas maneras la plastificación cerebral está mucho más apta y mucho más predispuesta a mejorar la calidad de vida y la función si es que el paciente es un niño, ¿no? Definitivamente esto es un factor importante que se tome en cuenta, pero también no es exacerba de lo que es directamente la rehabilitación física, ¿no? Hidrocefalia igualmente cuando el exceso de líquido cefalorraquidio en parte de los ventrículos y sobrebasa lo que es la estructura del cráneo, la estructura de la cabeza, ¿no? Tiene que trabajarse definitivamente de una manera en la que ayudemos a dar mejor calidad de vida, la esclerosis múltiple, ¿no? Dentro de ella encontramos la esclerosis lateral amiotrófica o la famosa ELA, paraplegías que muchas veces conlleva a utilizar metodología terapéutica que ayude a inhibir funciones, a estimular ciertas cadenas musculares, a mejorar la calidad funcional del músculo mediante la adaptabilidad y la aceptación por parte de un sistema nervioso que constantemente está haciendo compensaciones, está constantemente adaptando la función para que pueda desarrollar mayor fuerza, mayor descarga de peso, mayor adaptabilidad, ¿no? Dentro de un funcionamiento que va a ser muy útil para que pueda desarrollarse constantemente. La parte de lo que es la paraplegía igualmente, la tetraplejía, los cuatro miembros afectados, la espina bífida, la distrofia muscular, también son base fundamental de poder entender el por qué este desarrollo se ha dado de esta manera, por qué hemos tenido justamente la manera de cómo abordar específicamente y llegar a mejorar estas situaciones en los pacientes, ¿no? Nosotros vamos a abordar todo ello y lo hacemos desde un punto de vista holístico. Vemos ahí lo que vendría a ser la parte del sistema de la médula espinal, como sabemos nosotros, este sistema es parte del sistema nervioso, se va a encontrar ubicado y alojado en el conducto raquidio o conducto vertebral, básicamente va a estar protegido por los componentes de las estructuras de la columna vertebral, los cuerpos vertebrales, las estructuras óseas que van a ser una armadura de la estructura de la médula, tan importante esta por ser prolongación del cerebro, así como también va a permitir que puedan funcionar las estructuras periféricas hacia esta misma. Mientras el daño medular sea mayor, va a encontrarse en mucha mayor altitud. Mientras el daño medular sea menor, vamos a considerar que la lesión va a ser más baja. Es importante mencionar que contiene estructuras importantes en las cuales va a subdividirse hasta llegar hasta la zona de la caudequina, en la cual también converge cierta anastomosis de elementos nerviosos o nervios y va directamente hacia el miembro inferior. Importante mencionar que contiene aglomeraciones en diferentes partes, por lo cual se le conoce como lo que vendría a ser los plexos, ¿no? Esto de acá también circunscribe para nosotros en terapia física un reto importante, el poder lograr mejorar la situación del paciente que tiene la lesión medular, ¿no? Una situación en la que mayor independencia le dará para trabajar pues lo que es la adaptación hacia sus ayudas biomecánicas, ya sea de rueda, ya sea pues muletas o ya sea en este caso andador, ¿no? Pero básicamente lo más importante es darle funcionabilidad, trofismo, darle capacidad de poder descarrar peso, darle funcionabilidad al momento en que ejecuta una actividad voluntaria. Específicamente nos permite mencionar de que esta estructura físicamente va a ser cilíndrica, aplanada ligeramente de adelante hacia atrás y observamos que en la parte media si hacemos un corte transversal vamos a encontrar lo que vendría a ser la sustancia gris y también la estructura alrededor, sustancia blanca, gelatinosa que se encuentra adherida por lo que vendría a ser ganglo de raíces posteriores y anteriores. Entonces eso es básicamente lo que respecta a la estructura medular, ¿no? A nivel, a qué nivel termina la medula espinal, a nivel L1 o L2, a favor del adelgazamiento en forma de cono llamado como un terminal o como cono medular. Se continúa hasta el filio interminale o también hasta la zona coxígea. Directamente sale la caudequina, lo que le menciona, y maneja lo que vendría a ese miembro inferior. Acá observamos, por ejemplo, la estructuración de la defensa de la médula espinal. Vemos representada en la columna vertebral, vemos representada también dentro de lo que es las curvaturas que vienen adheridas a lo que vendría a ser obviamente el componente medular, ¿no? Sabemos que esta estructura tiene, pues, como mencionamos, anexiones, orígenes e inserciones de músculos, los cuales se tienen que trabajar específicamente dentro de la rehabilitación integral porque tiene que ver con ellos lo que es una disfunción a este nivel. Las disfunciones a este nivel pueden ocasionar que muchas veces el paciente tenga dificultad para poder activar una contracción muscular, poder respirar, poder integrarse mediante la actividad de la marcha, poder desarrollar funciones básicas con miembros superiores, adaptar lo que es el eje axial a lo que es una posición determinada, una postura, ya sea ser estación, ya sea hiperestación, ya sea la marcha, ¿no? Cualquiera de ellas tiene tendencia a funcionar adecuadamente y en cuanto a lo que es su funcionamiento integracional, ¿no? Más que nada. Este es el funcionamiento que normalmente nosotros estamos mencionando al momento de ejecutar una actividad determinada y que se basa principalmente en estimular lo que vendría a ser el aspecto proprioceptivo, el esquema corporal global, la actividad que relaciona lo que vendría a ser las funciones de actividad diagonal, la actividad musculoesquelética, constantemente este está desarrollando funciones de desacople, funciones de compensación para mejorar la situación en la cual el paciente se va a encontrar, ¿no? Puede ser que hay una escoliosis bien enmarcada, puede ser que haya un problema también de adaptación de lo que es el movimiento de estructuras corporales, miembro superior, miembro inferior, puede ser que haya también dificultad en la respiración si es que se ven afectados órganos respiratorios, diafragma, estructuras que están en la zona periférica, ¿no? Cada uno de ellos tiene una función importante dentro de este sistema y nos va a permitir poder desarrollar integracionalmente mediante la fisioterapia. Una forma de evaluar, una forma de adaptar lo que es el movimiento es poder darle funcionabilidad. La funcionabilidad nos permite a todos nosotros poder integrarnos específicamente ante lo que vendría a ser una patología. Da por entendido que la actividad refleja, va a estar exacerbada, va a producir un bloqueo dentro de las posibilidades de lo que vendría a ser una actividad más voluntaria. Entonces, lo que tenemos que hacer específicamente nosotros es darle la funcionabilidad adecuada y la adaptación de una manera progresiva. Empezamos por la descarga de peso, empezamos por un movimiento que le permita, pues, al sistema esquelético poder organizarse nuevamente, reestructurar lo que vendría a ser propiamente la posición con relación a la cabeza y al miembro inferior, al miembro superior, reestructurar también lo que vendría a ser la capacidad para poder desarrollar actividades de compensación, de movimiento del miembro superior, de movimiento del miembro inferior, capacidad para poder desarrollar funcionabilidad a nivel de los sentidos, la parte sensorial, por ejemplo, el tacto, por ejemplo, la parte visual, la parte auditiva, el equilibrio que permitirá dar en cada una de las estructuras funcionales, principalmente lo que vendría a ser la actividad de la reestructuración del cuerpo. El cuerpo se está reestructurando ante un daño a nivel del cerebro, a nivel de la estructura de la masa encefálica, dependiendo el área que se va a dañar, va a venir alterado todo ese componente de caminos neuronales que no se ha podido integrar durante las funciones normales, de la parte vital, durante el funcionamiento que adquiere a partir de un crecimiento adecuado, adaptado hacia la media de lo que es directamente la parte funcional. Es la parte más importante para lo que es el sistema nervioso, darle capacidad al sistema para que induzca a lo que es directamente la actividad voluntaria. La actividad que no es voluntaria es una actividad que bloquea, ¿no? Bloquea las funciones básicas, bloquea la estructuración, bloquea lo que es el sistema. Y esto es lo que nosotros tratamos de mitigar y tratar de inducir hacia la mejoría en su totalidad. Esto a nosotros nos queda muy en claro cuando tratamos de visualizar la aplicación de métodos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de metodología, siempre consideramos que es fundamental trabajar a partir de lo que es la posición de las reacciones, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en la aplicación del método Bobak, del método Brunstrom, que bueno, ya no se utiliza mucho, de la metodología de facilitación neuromuscular, ¿no? Donde aplicamos lo que son técnicas que nos permiten a nosotros poder integrar la parte refleja. La parte de los enderezamientos, por ejemplo, dentro de esta actividad es fundamental. Necesitamos nosotros desarrollar este enderezamiento a partir de funciones básicas en el paciente. Vamos a verlo a continuación con las funciones que se tiene durante la rehabilitación integral. Gracias. 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 La adaptación con lo que es la parte de la terapia BOVAT es justamente en base a puntos específicos en los cuales nosotros vamos a desarrollar lo que vendría a ser el propio movimiento, ¿no? O la actividad voluntaria, ¿no? Bueno, específicamente nosotros realizamos en un ambiente adecuado donde puede haber camilla, colchoneta para trabajarlo. BOVAT es tanto para adulto como para niño. Recordemos que estas funciones básicas se estructuran en el neurodesarrollo. Por eso, por ejemplo, lo que trabaja en lo que es neurorehabilitación, lo que trabajamos en lo que es la parte de abordaje, tenemos que considerar muy importante el conocer ampliamente la filogenética humana, cómo el ser humano va a integrarse a funciones que le permitirán después poder desarrollar actividades mucho más complejas. Se basa en lo que es la función de crecimiento, ¿no? El niño crece, empieza a desarrollar actividades motoras, como por ejemplo el rodamiento, el gateo, la bipedestación, ¿no? El arrastre. Y estas van a integrarse a situaciones superiores en las cuales le permitirá ponerse en bipedestación o parado, caminar, ¿no? Sin embargo, esta actividad no va a ser de un día para otro, sino es que va a tener un componente que le va a ayudar a integrarse. Y ese componente se llama estímulo, se llama proprioceptividad, ese componente importante va a ser aquel que va a tomar el nombre de independencia, independencia motora, una función muy superior que le permitirá, pues, al ser humano desarrollar funciones básicas y que pueda integrar en un ambiente adecuado, ¿no? Cuando nosotros hablamos justamente de ello, nos mencionamos que dentro de la terapia neurológica, lo que vamos a tener en cuenta es la funcionabilidad. Específicamente, nosotros tenemos acá el aditamento de pelota, podemos trabajar posicionando en lo que se conoce como los famosos PIR, que significa posturas inhibitorias reflejas, en las cuales nosotros vamos a ayudar al paciente a que interactúe mediante la regulación de su propio tono y colocándolo en posturas en las cuales el paciente va a poder responder adecuadamente, ¿no? Estos PIR pueden ser variados. Hay específicamente un grupo en el cual se trabaja con adultos y con niños, pero específicamente dentro de ellos podemos utilizar aditamentos mediante la metodología BOVAT. Según investigaciones hechas recientemente, se sabe que la pelota puede variar incluso de tonicidad, es decir, puede estar más inflada o menos inflada. Va a depender mucho, en este caso, cómo se visualice lo que vendría a ser el tratamiento y lo que requiera mi paciente. ¿No? Pues BOVAT es tanto para niños como para adultos. En ambos se va a integrar mediante las funciones orgánicas de enderezamiento, las funciones defensivas, las funciones que ayudarán al cuerpo a moverse de una manera coordinada, de una manera de interacción con el medio y que permita estimular a todo su sistema a que éste pueda desarrollar mayor independencia y capacidad funcional. Eso es en lo que se basa el método BOVAT. Podemos trabajar igualmente en posturas, diferentes posturas, por ejemplo, en la cual podemos exacerbar funciones orgánicas. No necesariamente para todo se va a dar, la exacerbación puede variar. Realmente, si necesitas para un tónico cervical asimétrico, puedes trabajar en una colchoneta. Si necesitas, por ejemplo, para trabajar con lo que es un paciente o pistótono, puedes abordarlo de repente en una superficie que no sea tan inestable como la pelota para que la capacidad de las contracciones musculares puedan adaptarse paso por paso e ir mejorando lo que es la función adaptativa de lo que vendría a ser la bipedestación, la marcha. Necesitamos poner mucho énfasis hoy en día hacia lo que es la terapia neurológica en cuanto a los agitamentos que utilizamos para ello. La pelota BOVA, por ejemplo, es un agitamiento muy importante. Yo lo uso constantemente. Es parte de mi vida profesional y necesitamos trabajarlo ampliamente para lograr ese funcionamiento adaptativo, integracional, organizacional del sistema. Recordemos que el cerebro está organizando su sistema propio defensivo, su sistema de readaptación y de justamente independencia para poder lograr ese resultado adecuado durante el funcionamiento de lo que vendría a ser su componente integral y holístico, que vendría a ser, en este caso, el abordaje terapéutico hacia todas sus funciones de reeducación y sobre todo de los patrones funcionales, como es el caso de la marcha, como es la bipedestación, como es la adaptabilidad durante lo que es la respiración, la circulación sanguínea y componentes mucho más, digamos, sofisticados e implementados para la parte de lo que vendría a ser la vida propiamente del paciente, asegurando de esta manera el buen funcionamiento orgánico, ¿no? Podemos trabajarlo en diferentes posturas, ¿no? Las posturas pueden variar dependiendo. Esto no necesariamente va a ser de este ejercicio que se va a aplicar, sino que hay varias posturas en las cuales podemos trabajar, inducirlo a mejoría, ¿no? Inducirlo a que pueda el paciente tener la posibilidad de poder tener una actividad de descarga adecuada en sedestación, movilización de la pelea, por ejemplo, es fundamental para el trabajo integral en la columna vertebral, para mejorar la posición que esta misma va a adquirir durante el funcionamiento de las actividades proprioceptivas. Las propositivas me refiero al esquema corporal que el paciente tiene que obtener mediante lo que vendría a ser lo que circunscribe en su propio medio. Es decir, esta circunscripción de elementos que están cerca a él le ayudará a poder reaccionar mucho mejor ante el estímulo que está siendo, pues, justamente adaptado. En este caso, por ejemplo, la bipedestación y la sedestación en la pelota da mayor facilidad a las reacciones de enderezamiento para que éstas puedan exacerbar y mejorar la postura en el paciente. Ahora, esto es paulatino, esto es integrado, ¿se puede realizar con el paciente? Claro que sí, pero adaptándolo hacia lo que requiere. Por ejemplo, los pacientes que son más críticos para trabajar son los pacientes que tienen una secuela de ACV, pacientes que tienen rigidez, espásticos, a los cuales se le inhibe, se le disocia, puede ser en una dos pelotas, puede ser en la pelota doble, podemos trabajar primero el estreamiento suave hasta cierto punto, no exacerbar ni tampoco exagerar con lo que es la función de la quinesioterapia porque es realmente adaptado hacia lo que requiere el paciente. La parte neurológica siempre va a ser equilibrio, siempre va a ser función adaptativa integracional, siempre va a ser una respuesta adecuada, nunca va a ser un problema para el paciente que va a producirle, pues, mayor componente de alteración o de, en este caso, distorsión o de compensación, sino buscamos que sea adaptable constantemente. Hasta incluso podemos trabajar con estas reacciones de enderezamiento y de equilibrio que son mucho más sofisticadas. Definitivamente, lo que trabajamos años en la rehabilitación, en la neurorehabilitación, podemos dar fe de que es posible llegar a niveles como este, a llegar a niveles en los cuales el paciente pueda equilibrarse, pueda adaptarse, reestructurarse, ¿no? Por eso, Bobat, los Bobat inventaron el método a partir de la gimnasia, a partir de la kinésica corporal. El cuerpo es capaz de moverse. El cuerpo es capaz de integrar en su sistema nervioso, en las conexiones interneuronales, en las conexiones que ayudan a desarrollar las funciones superiores, es capaz de poder desarrollar, implementar y adaptar movimientos nuevos de acoplación que ayuden a inhibir lo que es los factores de compensación, que son mucho más amplios, mucho más, digamos, obstructivos para el proceso de enderezamiento adaptativo y de lo que vendría a ser la actividad voluntaria para el paciente. Se busca, necesariamente, que haya un equilibrio funcional entre lo que es compensación, lo que es equilibrio y lo que es función. La función es muy importante para mí, pues, es el marco principal de las... ...que hoy se tiene a partir de lo que es realmente la rehabilitación. Es un marco teórico en cuanto al beneficio que dará el poder, como es el caso, por ejemplo, del gateo, de la sedestación, como es el caso, por ejemplo, de lo que es la inducción ventral, la sedestación oblicua, que son procesos de neurodesarrollo en los cuales se va adaptando constantemente la función del cuerpo y va solucionando problemas que implican lo que es una inhibición de los factores más importantes, como es el caso de las reacciones reflejas, los estímulos reflejos, que los queremos transformar en actividad más voluntaria y adaptar hacia un medio necesario para... ...solístico, podemos trabajar induciendo mediante lo que es movilización boba, ahí, por ejemplo, podemos trabajar frente al espejo a un pacientito, podría ser un niño, un adolescente, se le coloca un espejo y se le estira las manos para que pueda lograr tener contacto manual con la estructura del espejo, en este caso, si el niño es más pequeño, podríamos colocarle cremita, adopta la posición de manos extendidas y apega las manos hacia el espejo y le permite manejar la parte proprioceptiva, visual, adaptativa, de equilibrio, reacciones de enderezamiento, adaptabilidad mediante lo que es el eje corporal, así como también permitirá que pueda desarrollar lo que es las reacciones funcionales a partir del eje axial y cadenas neuromusculares, es decir, todo un bagaje de beneficios que pueden ayudar al paciente a desarrollar esa actividad tan anhelada por nosotros, no lo va a hacer de un día para otro, pero sí va a ir poco a poco aumentando la posibilidad de mejorar, de poder adaptarse hacia lo que requiere mi paciente. ¿No? Vemos el equilibrio funcional en el cual se trabaja en la pelota, vemos también la forma como se adapta constantemente a las posturas, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede adaptar a un paciente que tiene un problema de tono elevado, se le coloca en una almohada, en una colchoneta, la cual, pues, va a estar mucho más adaptada, mucho más integrada, para evitar que vaya a reaccionar de una manera inadecuada lo que es el enderezamiento. ¿No? Esto, por ejemplo, para que se comprenda, si se coloca un paciente de tono bajo en la pelota, es una superficie inadecuada porque es muy alta. Entonces, genera que haya mayor actividad de contractibilidad y podríamos ocasionar un paciente que está con el tono elevado, podríamos ocasionarle, pues, que aumente o se ponga más rígido. En cambio, un paciente, por ejemplo, con un síndrome de Down, paciente que tiene una hipotonía, se le coloca encima de una pelota, vas a activar reacciones de enderezamiento y permitirás que los músculos puedan tonificarse de acuerdo al eje funcional y tenga mayor fuerza, pueda adaptar mejor la marcha, pues sus caderas están más activadas, la parte de lo que es la cintura escapular mejora y coordina adecuadamente con fuerza adaptativa integracional. ¿No? Este es un ejemplo nomás para que se pueda visualizar, para que se pueda entender. El stretching analítico se le puede dar haciendo disociaciones, adaptando lo que vendría a ser la función orgánica. Podemos combinar métodos como, por ejemplo, el caso de lo que es la facilitación neuromuscular, en la cual trabajamos diagonales funcionales, activamos lo que es la parte de las cinturas pélvicas y escapular mediante disociaciones, ¿no? Mediante giros, mediante actividad funcional, tratamos de darle respiración al paciente mediante lo que es la posición de su pino, en la cual hay mucha cantidad de lo que vendría a ser base de sustentación, y esto permite que se adapte constantemente a un medio nuevo, a que pueda integrar su eje axial y sus cadenas neuromusculares estén adaptadas al propio movimiento. Tal es el caso, por ejemplo, de las cadenas homolaterales, contralaterales, dentro de la función que implica lo que vendría a ser una activación global, ¿no? Una de rotativa, una función de apoyo, de descarga de peso, de integración sensorial y que permite que esta misma pueda responder adecuadamente ante funciones que están comenzando, empezando a adaptar al paciente poco a poco a una situación que implica, pues, mucho reconocimiento por parte del sistema nervioso hacia una adaptabilidad, ¿no? Algunos de ellos observamos, ¿no? En los cuales se trabaja el miembro inferior, se puede tener en cuenta acá lo que vendría a ser la facilización neuromuscular proprioceptiva, ¿no? Como es el caso del famoso FNP, que trabaja directamente a partir del movimiento en articulaciones, el miembro inferior y tomando como en cuenta el componente diagonal, ¿no? Acá en el FNP, por ejemplo, trabajamos en base a lo que vendría a ser el reloj biológico. Ponemos, por ejemplo, 12 del día a nivel de los pies, a nivel de la cabeza, a nivel de los pies 6 de la tarde y consideramos 5 de la tarde en la primera diagonal, 7 de la tarde la diagonal hacia donde se encuentra, en este caso, la terapeuta y 1 de la tarde a nivel del hombro. En diagonal trabajamos todo lo que vendría a ser las fuerzas funcionales y podemos realizar o ejecutar funcionalmente una adaptabilidad para el paciente activando la mayor cantidad de cadenas neuromusculares. Esto en cuanto a combinación de metodología y la facilitación neuromuscular, hoy en día trabaja en base a ello, trabaja en base a una función que implica demasiada activación, demasiado aspecto sensorial, demasiado estímulo constante y por ello consideramos de que es muy fundamental integrarlo hacia lo que vendría a ser la excelencia en la función. Por eso es que la terapia física hoy en día se basa en la funcionabilidad, no mucho en el qué músculo vamos a trabajar, qué estructura vamos a inducir, sino más bien se trabaja ampliamente en lo que vendría a ser directamente la función, el por qué, para qué le va a ser útil, qué funcionamiento va a adaptar adecuadamente a las estructuras anatómicas a que puedan llevar a cabo pues una reestructuración del sistema, una interacción constante entre un medio adaptado, un medio que se ha desorganizado y funcionalmente la mejoría durante la aplicación metodológica, que es algo fundamental para poder desarrollar actividades funcionales tan complejas como en la marcha, respiración. Entonces, ahí observamos de esa manera cómo se trabaja, cómo se inhibe, medio inferior, superior, más o menos vamos viendo. Hemos visto parte del video, por lo que no se escucha, he tratado de explicarlo de esta manera para que podamos nosotros comprender cómo se trabaja a nivel de lo que es un paciente con, digamos, un déficit neurológico y vamos a ir a lo sano porque cada paciente es distinto, ¿no? Todo un esquema corporal dependiendo de una evaluación a la cual se va a adaptar nuestro propio medio. Es necesario, es imperativo poder tener una evaluación adaptada. Los test de evaluación más importantes para evaluación del paciente van a ser test neurológicos específicamente, test específicos de los cuales determinemos qué característica guarda bastante importancia con lo que es el estadio del paciente, ¿no? En una edad neurológica y una edad cronológica, en este caso. Lo mismo que se puede ver en neurodesarrollo, pero adaptado hacia la metodología adulto, como es el caso del método Bobat. Bueno, el Bronstone que ya no se utiliza, pero sin embargo se ha adaptado a la facilitación neuromuscular. Y hoy en día trabajamos específicamente ello con el objetivo de facilitar al paciente las capacidades funcionales, integracionales, y que pueda tener desarrollo vital adecuado durante el estadio vital, que en este caso lo lleva a cabo durante la fisioterapia. Bueno, vamos a ir viendo un poquito de cerca de lo que a mí hemos quedado un poco en la parte de lo que es, por ejemplo, el aspecto de las columnas, el aspecto de lo que es la parte de la neurona. Dentro de este aspecto vamos a considerar mucho lo que vendría a ser la parte de la formación de este sistema nervioso. Estamos viendo hoy día por inicio cómo se desarrolla, qué características va a tener, ¿no? Seguramente en la parte de la práctica, en las clases presenciales vamos a tener oportunidad de hacer la práctica metodológica para que podamos abordar sobre pacientes, entre nosotros vamos a practicar, va a ser muy importante, pero para ello los conceptos neurofisiológicos son fundamentales. Estos conceptos neurofisiológicos hablan de un componente cerebral formado, estimulado, y prácticamente en este caso pues ya está señalado por parte del encéfalo, ¿no? Observamos básicamente que existen neuronas y células crías, las cuales van a ser las estructuras funcionales, estructurales, anatómicas, reorganizadoras del sistema nervioso y que permitirán pues estas funciones superiores que van a adaptar al paciente ante esta situación de patología o de alteración o de daño neurológico, ¿no? Si observamos el encéfalo está representado de una manera pues como siempre se representó de esta manera por decirlo clásica en la cual observamos que está el color amarillo, ¿no? El color sensitivo, el color sensorial azul, el color rojo motor, verde, que vendría a ser justamente el color sensitivo, perdón, verde, sensorial azul, amarillo vegetativo, ¿no? Pero básicamente nosotros tenemos en cuenta que estas funciones van a ser específicas de cada neurona porque cada neurona va a tener una función y por ello la adaptabilidad constante de cada una de ellas. Es fundamental para nosotros poder entender que básicamente la función neuronal se basa específicamente en tener en cuenta cómo reacciona el sistema orgánico ante las diferentes situaciones que le presenta. Va a ser una división, como justamente habíamos mencionado, del sistema nervioso central, encéfalo y medula espinal, sistema nervioso periférico, 12 pares cranales y 31 pares de nervios, sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático, este en caso del simpático para estimular y el parasimpático para producir la inhibición. Cuando hablamos nosotros de sumación espacial, sumación temporal, hablamos justamente de lo que vendría a ser las bases fisiológicas, ¿no? Las bases fisiológicas van a ser aquellas que adaptarán lo que vendría a ser el funcionamiento intrínseco del sistema nervioso, ¿no? Cuando hablamos de sumación espacial nos referimos a la manera como el sistema nervioso va a adaptarse para ayudar a ese conglomerado de elementos, pues, nerviosos, como es el caso de la neurona, cómo se va adaptando hacia lo que es las conexiones sinápticas, cómo va integrándose a partir de un funcionamiento adecuado y el estímulo con respecto a lo que es la genapsis y todo lo que respecta al funcionamiento químico, electroquímico dentro del cerebro, es justamente lo que respecta a la sumación espacial. La sumación va a ser aquella que permitirá integrar los tiempos en los cuales se producen estas activaciones a lo largo de nuestro sistema, como es el caso, por ejemplo, la transmisión de elementos, en este caso de los transmisiones desde la parte de las terminaciones libres hasta el cerebro, las vías, los tractos espinotalámicos, las formas de conexiones en las cuales puede lograr un mayor énfasis en respuesta, las vías aferentes y eferentes que permiten, pues, la activación neurorrefleja y la función que ésta implica en patologías y cómo vamos a abordar este medio adaptándolo constantemente a lo que vendría a ser reacciones más voluntarias. Esto es justamente la integración a la cual nosotros vamos a hablar durante todo lo largo del curso porque es necesario conocerla, adaptarla hacia lo que es la integración, el movimiento patrón cinético, ¿no? Dentro de la fisioterapia nosotros nos adaptamos a lo que vendría a ser un movimiento de acoplación, un movimiento que te permite a ti realizar una actividad útil, como por ejemplo caminar, como por ejemplo tener las manos para poder realizar tu actividad de la vida diaria, tu trabajo. Eso básicamente se llama un patrón cinético, es un patrón útil y que forma en base a un componente tripartido o triplanar, como es el caso, por ejemplo, de los planos sagital, coronal y transversal en los cuales están circunscritos todas nuestras funciones vitales. Por eso necesariamente tenemos que visualizarlo desde un patrón de componente global. El patrón de movimiento habla, justamente menciona lo que es la importancia de las cadenas musculares. Si ustedes le busquen, por ejemplo, pueden tener en cuenta de que hay gran cantidad de cadenas integradas para lo que es básicamente la función orgánica. Y el sistema nervioso es el que nos catima en darle funcionabilidad constante. En el momento en que nosotros estamos siendo formados en el vientre de la mamita, vamos a desarrollar lo que vendría a ser estas capacidades estructurales para integrarlas a un medio primero en contra de la gravedad, después a favor de lo que vendría a ser la fuerza muscular y el desarrollo para llegar hasta un punto cumbre en el cual vamos a comenzar a decaer naturalmente por el proceso de envejecimiento, incluido parte de células nerviosas o neuronales. Básicamente, el componente importante para nosotros es integrarlo, adaptarlo y mayormente visualizarlo como un objetivo principal dentro de la fisioterapia. Y es lo que mencionamos cuando hablamos nosotros de la facilitación neuromuscular sobrepuesto la función de adaptación, la función de integración del propio movimiento, las funciones que para nosotros son básicas y que nos ayudan a integrarnos constantemente en cada ajuste postural, en cada función orgánica, vamos a encontrar estos movimientos primigenios que dan un componente de cadena hacia las funciones. Por ello, si ustedes se dan cuenta, los métodos de facilitación vamos a ir viéndolos poco a poco, pero en esta imagen pongo justamente la actividad propositiva diagonal en la cual se toma muy en cuenta el trabajo en la facilitación neuromuscular. Las cadenas musculares trabajan mucho mejor cuando hacen un patrón de movimiento o de apertura, o patrón de flexión, o de extensión, o de rotación. Todos ellos tienen que colaborar con esta funcionabilidad, pero a la larga no solamente es el funcionamiento de un solo patrón de una sola cadena. Tomando en cuenta que hay homolaterales, contralaterales, periféricas, exoperiféricas, de extensión, de flexión anterior, de apertura cierre, vamos a considerar de que cada una de ellas se integra hasta la función máxima que vendría a ser la organización esquemática de su propio sistema. Por eso, lo importante dentro de la neurorehabilitación es tener en cuenta un equilibrio funcional global. Hemos logrado el equilibrio funcional global, podemos nosotros dar pie de que es muy importante que el segundo paso sea la adaptabilidad, la fuerza, la parte de la proprioceptividad, la descarga de peso, la actividad funcional, que es una de las actividades que nosotros más nos abocamos. Si nosotros nos vamos, o alguien se va al INR, va a ver a personas en bicicleta, va a ver a personas en scooter, va a ver jugando, dirás, pero ¿por qué realizan esta actividad de juego? Porque debe ser adaptada, ¿no? Según la teoría de inunción mental y la capacidad funcional del cerebro humano, tiene que lograr ser agradable, adaptable y maleable, es decir, adaptable a diferentes medios y también maleable, pues va a moldarse a una situación inadecuada que el propio sistema musculoesquelético puede dar a conocer, como es el caso de las incinencias, las compensaciones, las disfunciones orgánicas. Nosotros tenemos que adaptar ello y esto lo vamos a hacer a partir del concepto filogenético de lo que es nuestro sistema. Nuestro sistema es un componente global, por lo tanto, el movimiento de un brazo, una articulación de la cabeza, etcétera, etcétera, no va a ser a base solamente de un grupo de músculos, sino también a base de un concepto facial integral, es decir, una fascia que va a estar adaptada hacia lo que es el medio funcional, el medio más importante en el cual desarrolla sus actividades, en este caso el paciente, en este caso la función orgánica principal, en la cual se busca adaptarse en cada sesión terapéutica. La sesión terapéutica debe ser variada, debe buscar siempre la excelencia en cuanto al enriquecimiento de estímulos en el cual se le debe dar al paciente. No vamos a pedir que logre que camine en una sesión, pero sí vamos a pedir que llene de estímulos, que llene de capacidad funcional, que integre la propia sesión, hasta más no poder para que el paciente pueda asumir mayor cantidad de elementos que le permitan adaptarse hacia un medio hostil, que para él en este caso se ha hecho presente, motormente hablando, motrizmente hablando, porque está la presencia de la gravedad. La gravedad es el factor en el cual se producen todas las alteraciones posturales, y cuando hay una alteración neurológica central, ha dañado área motora primaria, secundaria, a postural paciente, implica que haya un deterioro en las cadenas musculares, en el eje axial periférico, en las estructuras que permiten esa estabilidad, los paravertebrales, los multifidos a nivel de columna, las estructuras respiratorias, o sea, todos ellos van a sufrir esta disfunción que nosotros básicamente tenemos que reintegrarlo, reasociarlo, reorganizarlo en lo que vendría a ser pues el abordaje en base a lo que nosotros podemos obtener durante este mismo. Esta obtención se basa específicamente en la forma como vamos a desarrollar específicamente un tratamiento terapéutico, orientado hacia lo anteriormente, era solamente veíamos el método tal a tal patología. Hoy en día, la combinación metodológica es esencial para trabajar todo lo que vendría a ser el funcionamiento integracional en un sistema en el cual las funciones orgánicas, reestructurales, anatómicas, adaptativas, están constantemente en cambios, en cambios funcionales, en cambios reestructurales. Por ello es importantísimo trabajar esta función desde lo que significa la formación profesional. Nosotros tenemos que conocer, que adaptarlo constantemente, que inducir hacia una mejoría con creatividad e innovación. Entonces, es justamente ello en lo cual nos basamos para poder considerar como puntos importantes. Otros puntos importantes en los cuales nos tenemos que adaptar mediante lo que es la neurorehabilitación, específicamente son en principios básicos, principios básicos en los cuales vamos a considerar lo que es la iniciación rítmica, lo que es los comandos y órdenes, por ejemplo, en los cuales vamos a tener que explicar al paciente qué es lo que debe hacer, cómo debe movilizar, de qué manera va a poder aplicar la fuerza, la parte de cómo va a realizar la actividad, digamos, física. Por eso es necesario comunicarnos con él constantemente. Si no se puede porque es postrado, tiene afasia, de no poder expresar, afasia de la expresión, afasia de Broca, tendríamos que inducir hacia comunicado de alguna manera y llegar a una conclusión de que es necesario manejar la parte del movimiento, pues esto le permitirá al paciente integrarse, adaptarse, evitar la atrofia, circunscribir en cuanto a lo que es una actividad necesaria para un desarrollo integral. Los comandos y órdenes son fundamentales dentro de esta tipología funcional. El reflejo de estiramiento, el INPU, llamado INPU, en el cual trabajamos a partir, por ejemplo, de la facilitación neuromuscular, una hiperextensión, o puede ser también un trabajo de miembro inferior, en el cual vamos a adaptar los movimientos y empezar a circunscribir una actividad, una serie de movimientos más voluntarios en cada elemento de desplazamiento que ejecute el paciente. Por eso necesitamos tener muy en cuenta esta función de comandos y órdenes, esta función de reflejo de estiramiento, por ejemplo, de función de retroalimentación constante también, por lo cual, por ejemplo, la actitud de retroalimentación va a basarse en los sentidos. La parte sensorial es muy importante para poder adaptarlo a ese medio. La parte sensorial va a permitir que el paciente pueda visualizar su propio espacio próximo, su propia función de integración, va a permitir que el paciente pueda desarrollar lo que es la parte del recorrido visual, el reconocimiento que va a tener a partir de lo que vendría a ser las funciones sensoriales, que en este caso se encuentran adaptadas, que en este caso se encuentran, en este caso, pues, muy exacerbadas debido a la función que tiene y que va a adquirir durante ese proceso de rehabilitación física. Es muy importante manejar la parte acá de lo que es tracción y aproximación como medios técnicos en los cuales vamos a trabajar dependiendo el área en el cual se va a realizar, pues no se hace tracción y aproximación en todo el componente orgánico del paciente ni tampoco en todas las partes del cuerpo, sino más bien hay que ver si es requerible trabajar a nivel de una articulación para estimular, sincronismo igualmente de orden y énfasis va a ser muy importante acá, pues le mejora lo que es la función integracional a un sistema orgánico que definitivamente tiene que adaptarse hacia lo que es la parte estructural, hacia lo que es la parte de necesidades funcionales que va adquiriendo conforme va pasando pues el proceso de la rehabilitación física. Porque no podemos hablar de proceso de recuperación porque en realidad todo es un proceso que va a implicar un largo periodo en el cual el terapeuta físico va a poder inducir mediante técnicas, mediante actividades funcionales, mediante actividades adaptativas, estructurales, a poder lograr esa función máxima de poder integrar constantemente y adaptar a un medio adecuado las funciones orgánicas, las estructuras en la propriocepción, en lo que es la parte funcional, en lo que es la parte integracional, en lo que vendría a ser el funcionamiento mediante las diferentes técnicas y acoples que se han ido adaptando a la necesidad pues del paciente en este caso, ¿no? La necesidad de lograr una actividad funcional adaptativa, integracional, más que nada, ¿no? Y la representación mental, ¿no? Que es lo que el paciente debe básicamente proyectar hacia lo que estamos realizando, ¿no? Es una representación en la cual solamente con explicarle va a entender y vamos a poder trabajar adecuadamente, ¿no? Estos puntos son llamados puntos básicos, principios básicos para la rehabilitación neurológica, ¿no? Si no fuera por ellos no hubiera una una direccional para que nosotros podamos llegar al paciente y lograr captar su interés, su adaptabilidad, ¿no? Captar sobre todo su esquema corporal que es lo que ha perdido en este caso, ¿no? El esquema corporal que implica ser básicamente el reconocimiento o el autorreconocimiento de su propio medio hacia lo que el paciente pues puede mostrar al caminar, al desarrollar descarga de peso, al movilizar miembro superior, miembro inferior, al relacionar lo que es el eje axial con el contorno de la cabeza, del tronco, en el cual va a sentar la descarga de peso que le permitirá movilizarse también, ¿no? Entonces, eso es básicamente un punto importante dentro de las funciones orgánicas, dentro de las funciones estructurales que va a llegarse mediante los principios básicos. Observamos un poco lo que vendría a ser la parte funcional. Vamos a darnos cuenta de que es muy fundamental el trabajo, por ejemplo, con la facilitación neuromuscular a partir de lo que es la parte de flexión, de rotaciones, de reducciones, y esto se da específicamente en el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en piso, vamos a UCI, ¿no? En los que estamos trabajando en hospital, los que están trabajando para particulares o también consultorio propio, ¿no? Definitivamente las funciones del terapeuta es adaptarlo y esta adaptación se da gracias a la aplicación de las técnicas. Antiguamente utilizaban la facilitación muscular o el CAVAT para trabajar diagonales, para integrar el movimiento adaptativo durante ese procedimiento funcional, pero luego fue integrándose hacia lo que vendría a ser la mejoría y esta mejoría va a ir dándose gracias a que tiene un sistema integrado, a que tiene un sistema de adaptación que va a la par con lo que vendría a ser directamente pues las estructuras que circunscriben lo que es la parte funcional, como es el caso de los músculos, como es el caso de las articulaciones, un mantenimiento funcional constante el que se le debe dar para que pueda adaptarse, una función orgánica que pueda ir a la par con lo que vendría a ser el funcionamiento y la fuerza integral. Básicamente esta fuerza integral vamos a poder observarlas mediante las funciones que tiene el cuerpo en adaptar cada una de las estructuras que se va a conocer como componentes de cadenas musculares, ¿no? Los que realizan estos movimientos básicamente van a ser básicamente van a ser pues estructuras integrales, ¿no? Van a ser el miembro superior y que cada una de ellas va a activar una estructura de cadena y la estructura de cadena muscular va a activar las fascias neuromusculares las cuales van a permitir que estas a su vez puedan desarrollar lo que es mucho mejor trofismo, mucho mejor posicionamiento, que estén mucho más adaptados, que equilibren mucho mejor la parte de las estructuras anatómicas que están desorganizadas debido al problema central, ¿no? Cuando hay problemas centrales generalmente estamos hablando de componentes reflejos, entonces va a haber presencia de elementos reflejos que pueden circunscribir inadecuadamente una compensación o pueden ocasionar que el paciente esté desorientado en cuanto al funcionamiento fisiológico dentro de lo que es la parte proprioceptiva, la integración sensorial, ¿no? La integración del componente estructurado en cuanto a lo que es la parte de requerimientos que tiene la fisioterapia para que pueda desarrollar actividades tan fundamentales como el movimiento voluntario, ¿no? Aparte que tiene beneficios en cuanto a la movilización, pues este ayuda a evitar que se atrofien las estructuras articulares, los músculos que puedan tener mucha mayor adaptabilidad, que puedan tener integración al mismo tiempo de poder desarrollar fuerza, ¿no? Va más allá de solo ello, trabajar estabilidad constantemente va a ser un paso previo a mejorar las funciones vitales que son de este tipo voluntarias en las cuales puede movilizar, ¿no? Es realmente una labor muy loable la que se ejecuta al momento de trabajar con multimétodos, pues nosotros estamos intentando combinar esta posibilidad para que el paciente pueda tener mayor gama de probabilidades de poder adherir una mejoría en su estructuración funcional, en su reestructuración adaptativa durante su proceso en este caso de reorganización, ¿no? Hablamos de integración, de reorganización en caso de neurología, recuperación poco se habla, poco se menciona porque las secuelas en sí quedan y básicamente nuestro proceso para ayudar al paciente entre comillas recuperación va a ser integrarlo hacia una vida adaptativa nueva que será expresa en lo que vendría a ser las maniobras y la manipulación de lo que es los métodos terapéuticos, ¿no? Específicamente, ¿no? Método no es un concepto dicho desde un punto de vista técnico, ¿no? No es una técnica, un método es, más allá de ello, es todo una vivencia, una experiencia global que se ha ido recapitulando por muchos años y se ha plasmado una investigación, no solo en una, sino en muchas investigaciones en las cuales se ha podido llegar a la conclusión de un estudio prolongado, ¿no? No solamente un método es un libro o un método es una técnica que lo crearon un día para otro, para nada, es todo un proceso integracional que puede haber tenido muchas décadas, muchos años, incluso algunos cientos de años en los cuales se practica la fisioterapia con el fin de mejorar cierta condición y la parte técnica se aplica dentro de ello mediante nuestros recursos, por ejemplo, la vibración, por ejemplo, el stretching, por ejemplo, trabajar lo que es el masaje, la masoterapia, etcétera, etcétera, ¿no? Como les menciono, todo es válido para tener en cuenta el funcionamiento integral de las estructuras anatómicas, de las estructuras funcionales, ¿no? Que van a tener como base fundamental lo que vendría a ser la función específica de lo que es nuestro sistema, ¿no? Específicamente ahí nosotros tenemos que mejorar esa parte mediante una integración y la integración va a ser muy importante dentro de ello, va a ser fundamental, va a ser algo que implica lo que vendría a ser actividades proprioceptivas, integracionales, actividades organizadas de un sistema adaptado hacia su propio medio. Observamos ahí, por ejemplo, dentro de lo que es la neurorehabilitación, la importancia de lo que es integración de los cuatro miembros. El ser humano propiamente va a adaptarse a lo que es una medida propia de su propia acción funcional. Por eso decimos nosotros de que es fundamental de que estos miembros superior e inferior logren ejecutar movimientos de patrones. Ahí observamos durante la foto, podemos observar cómo el paciente adapta lo que son sus miembros superiores a inferiores, interactúa constantemente en el movimiento, permite de que este mismo pueda circunscribir sobre lo que es un eje axial corporal, permite que este movimiento disocia adecuadamente y active las cadenas funcionales, como es el caso de las de apertura, las cadenas de cierre también, porque activa durante el proceso de movimiento. Y este proceso de movimiento va adaptándose constantemente hacia lo que vendría a ser posteriormente una integración axial, una función específica durante una actividad de la marcha, durante la funcionabilidad que va adaptando la parte de lo que es específicamente la compensación, va mejorando mediante la descarga de peso, pues ahí si ustedes pueden ver se encuentra sin zapatos, solamente con las medias y adapta propositivamente esa función para que pueda desarrollar actividades más complejas, como es el caso de la viperestación, como es el caso también de lo que es la activación axial, la activación apendicular, el esqueleto axial apendicular que justamente correlaciona miembros superiores e inferiores con lo que vendría a ser específicamente el eje axial de la columna, tomando como base la cintura pélvica, interactuando lo que vendría a ser la estructura de lo que es el homóplato que vendría a ser parte de la cintura escapular. y esto se basa en principios organizacionales, en principios visuales, si nosotros lo plasmamos en lo que son principios visuales, observamos cómo el paciente puede observarse frente al espejo. Ya de por sí se está autoestimulando, una estimulación que se basa específicamente en la manera de cómo integrará las funciones, en cómo organizará lo que es la parte de su alrededor, la parte de integración a medida de que va adaptándose constantemente. Básicamente es importante esta función pues le permite pues adaptar lo que vendría a ser las actividades reestructurales, la reorganización constante del cuerpo a nivel de lo que vendría a ser la estructura funcional y que le va a permitir a él poder adaptarse. Estas adaptaciones van a poder estar constantemente indicadas gracias a que va a poder adquirir lo que es el control motor. Bien habíamos mencionado en una separación anterior que el control motor se basa específicamente en lo que el paciente puede tener de una manera voluntaria. El control motor es básicamente la actividad que el paciente va a desarrollar en base a lo que vendría a ser esquema corporal. Por eso el esquema corporal se tiene que considerar como base fundamental para los métodos terapéuticos. Nosotros consideramos ahí cuando trabajamos una esquematización corporal en cualquier posicionamiento lo que vendría a ser la parte de los ajustes posturales. El ajuste postural se realiza para poder pasar de un peldaño adaptativo funcional y terapéutico hacia otro. En la práctica lo vamos a ver pero se trata específicamente de métodos en los cuales trabajaremos específicamente dentro del esquema corporal aplicando técnicas como la propriocepción como la vibración como el estiramiento y cada una de ellas van a tener que ir peldañamente o mejor dicho escalonadamente hacia lo que es la función vital orgánica independiente. Esa es la principal función que requiere en este caso pues un sistema orgánico desorganizado por una patología de índole central porque el cerebro básicamente está mandando órdenes inadecuadas de contractibilidad que ayuda más bien a contribuir con la disfunción con la desadaptación del cuerpo con relación a lo que vendría a ser el espacio corporal las estructuras que permiten pues darle facilidades al componente orgánico sensorial al componente integracional dentro de ello a la estructura que permitirá pues desarrollar actividades estructurales funcionales adaptativas y que también al mismo tiempo pues le permitirá al paciente poder activar otras estructuras que están dentro de su sistema como es el caso de reacciones de enderezamiento como es el caso de acoples funcionales reestructurales ¿no? y cada uno de ellos va a ir a la par con la propia necesidad del cuerpo para ir adaptándose observamos también nosotros dentro de lo que es la parte de las metas terapéuticas ¿no? nosotros tratamos de darnos cuenta que el método terapéutico siempre va se basa en poder lograr un objetivo uno de los objetivos más importante para nosotros es que nuestro paciente sea independiente que tenga facilidad de poder inhibir su actividad refleja que tenga posibilidad de poder trabajar lo que es la parte de la marcha la reestructuración de la marcha va a jugar un papel fundamental dentro del trabajo del fisioterapeuta ¿no? es el punto cumbre por decirlo así en el cual estructuramos lo que son las funciones orgánicas lo que son las estructuras corporales constantes adaptadas hacia su medio integradas gracias a lo que es directamente el funcionamiento sensorial vestibular de un sistema que va teniendo resultados al momento en que se ejecuta una actividad vital como es el caso de la marcha como es el caso por ejemplo de la propriocepción ¿no? este paciente por ejemplo estaba en una desorganización o desadaptación total porque básicamente se encontraba con la compensación tenía una hemiplegia tenía una compensación lo que vendía ese miembro izquierdo y de una sinergia que lo limitaba en los movimientos entonces está desorganizado el sistema motor a nivel de la zona frontal a nivel de la zona de lo que es el sistema encefálico y le afectó directamente el tono le afectó la funcionabilidad sin embargo la función terapéutica tiene como objetivo principal darle funcionabilidad a partir de lo que vendría a ser la parte principal de nuestro sistema que es específicamente la estructura que se relaciona con lo que es la marcha la estructura que se relaciona con lo que es la descarga de peso la estructura que se relaciona con lo que vendría a ser la ayuda biomecánica que se reestructura con lo que vendría a ser la capacidad funcional que va a tener para adaptarse constantemente es importante mencionar que la parte de lo que es en este caso pues como se tiene registro de la diferencia que hay entre un paciente que ha sufrido una lesión central una lesión neurológica y este paciente el mismo que está en el lado derecho de su pantalla en el cual se puede observar como el paciente ya está adaptado integrado está muy organizado y ya básicamente está bien estructurado lo que vendría a ser la fase de la marcha esta fase es importante para lo que puede ser directamente las estructuras funcionales las estructuras que le permiten al paciente poder integrarse miren si se dan cuenta la parte del miembro superior se encuentra mucho más acoplado por lo que vendría a ser la sinergia en este caso ha inhibido funciones sinérgicas y ha producido que el paciente se encuentre mucho más adaptado con el tono regulado y que la marcha la puede hacer mucho mejor si se dan cuenta el miembro inferior también la sinergia no se encuentra exacerbada sino que se encuentra básicamente ya integrándose a lo que es el movimiento y la marcha normal es parte funcional es parte estructural tiene que ver con ello tiene que ver con una mejoría es la terapia la de poder lograr ese objetivo principal ¿no? específicamente vamos a ver los principios fundamentales cuando hablamos nosotros de principios fundamentales neurofisiológicos y metodológicos vamos a considerar que es muy importante este trabajo reestructurado ¿no? principios que nos van a ayudar a nosotros pues a poder entender el porqué de esta situación cómo se reestructura nuestro sistema muscular cómo se reestructura nuestro sistema orgánico gracias a una interacción con lo que es la parte de reestructuración funcional a partir justamente de lo que vendría a ser la adaptabilidad estos principios básicamente van a ser neurofisiológicos y metodológicos hablamos de metodología mencionamos mucho acerca de lo que vendría a ser la parte del abordaje terapéutico específicamente ¿no? estas bases fisiológicas encontramos principalmente en la inervación recíproca que viene a ser una parte fundamental en la cual pues obviamente esta inervación recíproca va a circunscribir como parte importante en la aplicación de métodos ¿no? los métodos terapéuticos van a ser muy importantes ya que en esta estructuración van a lograr adaptarse van a lograr integrar funciones que si bien es cierto al principio no han tenido mucho éxito de repente pero que posteriormente con la adaptabilidad con la parte de la inducción sucesiva que vamos a ver como principio también van a lograr desarrollar esta funcionabilidad la integración del arco reflejo también importante para poder lograr como profesional de la salud directamente integrar el movimiento no voluntario hacia una actividad mucho más voluntaria específicamente me refiero a lo que vendrían a ser directamente los reflejos la actividad refleja funcional va a adaptarse hacia el medio que requiere en este caso pues una integración global del propio movimiento de lo que circunscribe una realidad integracional lo que circunscribe hacia la función que va más allá de lo que es específicamente adaptativo de lo que es específicamente integracional necesitamos por eso darle adaptación constante darle funcionabilidad adaptativa al medio en el cual se está desarrollando este mismo arco reflejo observamos 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 también lo que vendría a ser la parte de lo que es la relajación vemos observamos también dentro de la función de cadenas musculares la interacción que hay dentro de este funcionamiento integral adaptado es un funcionamiento que implica lo que vendría a ser pues el componente de cadenas musculares la adaptación constante que hay dentro de esta funcionabilidad es una adaptación integrada en base a lo que vendría a ser de acuerdo a los métodos que se va a aplicar la metodología es importante pero también tenemos que considerar que una función básica y fundamental para ello es conocer lo que se va a aplicar la aplicación de esta misma va a ser fundamental para lograr pues la adaptabilidad y también al mismo tiempo la función orgánica específica vamos a ver un poquito acerca de lo que son las vías neurológicas y diferentes áreas del cerebro porque específicamente se ven afectadas estas estructuras al momento de lo que estamos refiriéndonos hacia lo que vendría a ser la funcionabilidad la adaptación constante va a permitir específicamente trabajar la parte integracional la parte de reestructuración del propio movimiento la parte de adaptación la parte íntegra va a relacionarse con estas vías muy importantes para poder adaptarlas para poder organizarlas para poder mejorar estas funciones sobre todo cuando hablamos nosotros de estructuras como por ejemplo lo que venía a ser áreas del cerebro en las cuales estas vías neuronales se ven bloqueadas se ven desadaptadas y para ello vamos a considerar estas vías a nivel de estructura cerebelosa por ejemplo una estructura que tiene que ver mucho con el equilibrio con funciones básicas en este aspecto como es el caso de las vías de aferencia o vías de entrada y vías eferentes o vías de salida desde la corteza llega hacia la corteza parietal a la corteza singular a la corteza frontal finalmente va a tener otros orígenes como por ejemplo a nivel núcleo rojo médula espinal y núcleo olivar estas son estructuras aferentes mientras que nos referimos a estructuras eferentes van a ser los núcleos rojos vestibulares y también básicamente la formación reticular son específicamente vías cerebelosas que permiten adaptar esta integridad como es el caso de la situación del tono muscular la regulación del equilibrio funcional base de lo que es el objetivo principal de las vías cerebelosas etiología de los síndromes en este caso hay diferentes causas por lo cual se da la parte de estas patologías que pueden alterar el sistema nervioso que pueden alterar el funcionamiento del equilibrio funcional estructural ¿no? por ejemplo de índole algunas son vasculares ¿no? algunas son tumorales ¿no? algunas son traumáticas también otras tóxicas otras infecciosas otras de tipo degenerativas y otras malformaciones específicamente todos tienen un origen distinto pero sin embargo la adaptabilidad a partir de lo que vendría a ser la función orgánica la función estructurada el abordaje fisioterapéutico va a ser mucho más mucho más incisivo sobre las patologías que implican lo que vendría a ser disfunción motora de hecho que todas si es que se adquieren en un sistema orgánico músculo esquelético que se vea muy afectado un sistema motor cerebral porque no todas las lesiones dañan directamente el área motora se puede trabajar definitivamente aunque todas de una u otra forma dañan todas las áreas es porque está circunscrito hacia lo que es una fascia hacia lo que vendría a ser una inflamación un problema a nivel de toda la masa encefálica así que se busca que necesariamente se integren poco a poco regularmente mejoren funciones orgánicas y mejoren adaptaciones específicamente para poder nosotros inferir sobre lo que es ese mismo funcionamiento específicamente ahí nosotros vemos por ejemplo un factor importante y fundamental es la irrigación del cerebelo en el cerebelo por ejemplo vamos a encontrar principalmente la parte de lo que es la arteria principal que sale de la zona pontina inferior que se conoce como por ejemplo el polígono de Willis el cual discurre anastomosis de arterias que van a irrigar parte de la corteza cerebral parte de la zona cerebelosa parte de las estructuras que están formando el bulbo raquido entonces estructuras muy importantes y fundamentales para la irrigación y la buena oxigenación del cerebro va a ser importante para trabajar adaptativamente integracionalmente lo que vendría a ser las funciones corporales vitales las funciones reestructurales las funciones adaptativas es lo que se recomienda durante un proceso integrado en el cual vamos a lograr inferir sobre esta función específica que vendría a ser la adaptabilidad la integración la reestructuración de este mismo buscamos adaptativamente que sea constante esta funcionalidad y vamos a lograr mediante la misma fisioterapia permitir que se oxigene mucho mejor la parte muscular se oxigene mucho mejor lo que vendría a ser la estructura facial la estructura adaptativa y órganos que van a integrarse muy bien de esta manera será un resultado positivo es componente que los cuales se va a tener en cuenta los núcleos intracerebelosos es decir aquellos que se encuentran dentro del cerebelo encontramos acá al núcleo fastigial al núcleo globoso el emboliforme el núcleo dentado en el fastigial encontramos al vermis el más grande de los núcleos globosos el globoso grupo de células redondeadas que ubican dentro del núcleo emboliforme el emboliforme ovoide cerca del ilio y el dentado que es el más grande específicamente ahí encontramos funciones integrales adaptadas hacia lo que requiere en este caso pues el paciente integracionales estamos viendo que hay básicamente un componente funcional orgánico el cual se tiene que adaptar estas conexiones nerviosas son básicamente específicamente se refiere a lo que viene a ser núcleos basales estructuras donde hay cantera de neuronas que van a lograr inervar estructuras muy importantes que nos permitirán a nosotros poder asegurar la estructura vital y acá vemos un poco acerca de la morfología a nivel de lo que es la parte del cerebelo en este caso esta carta es muy importante acá se puede observar vamos a ver una pequeña explicación de lo que es el cerebelo mediante un pequeño videito dinámico el cual vamos a colocarlo y Gracias. 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 Bueno, vamos a ver, entonces, no sé si me están escuchando, bueno, vamos a ver cómo son las estructuras del cerebelo y para qué tiene esta función importante, ¿no? Bueno, si se dan cuenta ahí ustedes, la función importante que implica lo que es la activación neurológica se debe a que básicamente el cerebelo va a encontrarse por debajo de la zona del cerebro, en la parte posterior inferior, y ahí se va a observar justamente, ¿no? Se encuentra específicamente entre la zona de lo que es el cuarto ventrículo y la estructura que se conoce específicamente como lo que vendría a ser la tienda del cerebelo. Ahí nosotros podemos observar que se encuentra por debajo del hemisferio cerebral. Se encuentra separado a la altura de lo que vendría a ser un pliegue de la altura de la dura madre, que se denomina territorio o tienda del cerebelo. Esta estructura la podemos ver en una tomografía axial. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar las estructuras que están formando a partir de lo que vendría a ser un funcionamiento y ubicado en una posición inferior. Se ubica por detrás del bulbo raquidio, detrás del puente, en la cara ventral del encéfalo. El cerebelo va a tener forma de una mariposa, si ustedes se dan cuenta. Y si ustedes se dan cuenta, va a tener estructuras que van a circunscribir lo que vendría a ser la parte de lo que es directamente... Me están escuchando, disculpen. Creo que sí me están escuchando. Hay un problema ahí porque algunos dicen que no escuchan. ¿Están escuchando? Sí, se escucha. Entonces, como les seguía mencionando, las estructuras del cerebelo van a formar parte específica de lo que vendría a ser, pues, una estructura posterior en la cual se puede observar que hay una especie de surco, ¿no? Estos surcos van a estar extendidos hasta la parte inferior. En la parte superior vamos a encontrar las alas y el verniz por la parte central. Así como también está formado por dos elementos cerebelosos que son hemisferios cerebelosos. Va a presentar en la cara anterior una estructura que va a llegar hasta pronunciarse hasta la cara posterior del cerebelo. A través de la estructura del cuarto ventrículo. Una cara superior que está en contacto con el repliegue de la dura madre y que va a separarlo específicamente del cerebro. Ahí se puede ver una cara inferior que va a reposar en el compartimiento posterior de la base del cráneo. Vamos a ver algunos detalles acerca de lo que vendría a ser el vermin superior y vermin superior. El vermin superior se levanta y emerge hasta lo que viene a ser la parte superior, como el techo, y llega el vermin inferior, se encuentra en la profundidad de lo que vendría a ser la estructura inferior o el valle de lo que vendría a ser los lóbulos cerebelosos. Observamos la cara superior del cerebelo, donde vamos a ver, vamos a observar con detalle que se encuentra surcado por surcos que están relacionados con incisuras y van a determinar en componentes de folium. Acá se encontraba un elemento más profundo que va a separar lóbulos y lobulillos. va a ser considerado como fisura principal, esta fisura muy profunda, enmarcada, que es importante la función morfológica que es la misma, y esta es conocida como la fisura primaria. Consideramos también de que también va a haber una clara separación entre lo que es la estructura del número uno, que se puede encontrar la língula, luego la número dos, encontramos el lobulillo central, número tres, el culmen, que presenta la parte más alta de la cara superior del cerebelo, y en la parte cuatro, que es de clive, finalmente cinco, que es la zona del folium. También podemos distinguir en los hemisferios, lateralmente, algunas estructuras, con el número seis, siete, vemos el lóbulo cuadrangular, con el número ocho, podemos observar el lóbulo simple, llamado también cuadrangular, con el número nueve, podemos observar el lóbulo semilunar, y sobre todo, no olvidar que a nivel del doce, encontramos la fisura primaria, que cruza de lado a lado, los hemisferios cerebelosos, así como también el verminismo de la parte central. Tenemos una vista de la cara posterior del cerebelo, tenemos enmarcado, con color verde, una gran fisura, que es la fisura horizontal, al igual que esta también se forma la fisura primaria, lleva un borde, desde un margen hasta otro margen, pasa por el vermin directamente. Hay que tener en cuenta de que esta estructura va a estar adaptada a su medio filogenético que no separa territorios filogenéticamente a las estructuras cerebelosas. Simplemente una fisura que está adherida, que está adaptada hacia lo que vendría a ser un funcionamiento adecuado, interactivo. Principalmente vamos a darnos cuenta de que el funcionamiento está adaptado hacia lo de un culmen, un declive, un folio número tres, túber número cuatro, el cinco, una forma de pirámide bien adherida, el bérbis inferior, y el seis, el óvulo semilunar superior. Con el número ocho vamos a encontrar el lóbulo ventral, digástrico o ventral digástrico. Uno de los más característicos dentro de la estructura del cerebeloso en la parte posterior. Tenemos nuevamente esta fotografía, lo que vendría a ser la cara inferior del cerebelo. Encontramos la estructura del bérbis inferior. Pues observamos la estructura semilunar, el bérbis inferior y la estructura número tres. Vemos también algunas estructuras importantes, como por ejemplo el nódulo número uno, dos, la úvula, el nivel número tres, la pirámide. Entonces encontramos todas las estructuras, el número cuatro, que vendría a ser la estructura del túber, el número seis. Vamos a encontrar aletas de, en este caso, el cerebelo. se encuentra junto al bulbo y estructuras que tienen mucha correlación a nivel de lo que es ciertas patologías. Consideramos que esta parte es importante porque hemos recapitulado lo que es la parte anatómica, reestructurando lo que es funciones básicas en lo que es el cerebelo, un órgano importante para lo que es la parte fundamental del equilibrio. ¿No? Básicamente nosotros tenemos que considerar que hay todo un sistema orgánico, ¿no? Filogenéticamente nosotros mencionamos que esas estructuras van a tener una función importante dentro de lo que es la reestructuración de nuestro sistema nervioso. En cuanto a lo que es las enfermedades o la forma como se aplican a enfermedades como la hemiplegía, ¿no? Vamos a tener en cuenta que la metodología de lo que es la zona, la parte del abordaje por método Bobat, Caban y Brunzo, va a estar bien orientado hacia mejorar esas funciones, hacia darle énfasis durante la mejoría de cada una y aplicación adecuada de esta metodología. ¿No? Vamos a ver en primer lugar por qué causa estas alteraciones, estos ictus, accidentes cerebrovasculares, también alteraciones que implica lo que es hemorragia, isquemias, noxas, que va a estar principalmente integrado por lo que es la aparición repentina de un déficit neurológico, ¿no? Un déficit encefálico, focal, causado por la enfermedad vascular. En el mismo sentido, se utiliza el término ictus cerebral para poderlo mencionar, ¿no? Entonces, todas las enfermedades que ve afectado lo que es un sistema nervioso, también va a ver afectado directamente el componente motor, sensitivo, sensorial, por eso es que la aplicación de metodología para ayudar a poder tener mejor calidad de vida, interacción funcional, adaptación constante, integración durante la parte de lo que es la rehabilitación física, que viene como parte fundamental para trabajar cualquier actividad que implique actividad manual, actividad de movimiento proprioceptivo, todo en base a lo que vendría a ser específicamente, pues, la actividad voluntaria, ¿no? Y esto es específicamente en lo que respecta a la función adaptativa, a la función integracional, ¿no? Esto es básicamente muy importante. Dentro de esto, nos menciona que esta función va a adaptarse constantemente a lo que nosotros podamos aplicar en nuestra metodología, ¿no? Nuestras técnicas metodológicas van a ir de la mano con lo que vendría a ser el funcionamiento integral, el funcionamiento adaptado, ¿no? El funcionamiento que permite al paciente, pues, desarrollar actividad estructural, reorganizativa, ¿no? Actividad que permite al paciente integrarse de acuerdo a los movimientos, a la sensación de adaptabilidad, a la sensación integrada y que va a jugar fundamentalmente dentro de la terapia un papel muy preponderante, ¿no? Es importante por ello considerar que la parte estructural, funcional, adaptativa en la terapia física va a jugar, como les menciono, un papel importantísimo. y sobre todo considerar de que dentro de estas funciones tenemos que ver las características de las diferentes patologías, ¿no? Sabemos que las patologías que implica lo que es el déficit de irrigación, como por ejemplo un ACV, ¿no? Como por ejemplo un ictus, en una apoplejía, va a haber un problema muy serio, pues, daña estructuras principales, orgánicas, funcionales de nuestro sistema, ¿no? que nos permita a nosotros poder sobrevivir, ¿no? Entonces, necesariamente va a ser importante poder trabajar a partir de lo que es un concepto funcional, un concepto estructural, ¿no? Tener en cuenta los conceptos fisiológicos de cada una de estas estructuras, ¿no? Y que permiten, pues, adaptarlo constantemente hacia su propio médico, ¿no? Entonces, ello es lo que nos refiere específicamente lo que es este abordaje en patologías de este nivel, ¿no? La consecuencia de esto es que las células del área del cerebro afectadas no van a recibir oxígeno, por lo que no pueden funcionar y van a morir en transcurso de unos minutos, ¿no? Entonces, a nivel de lo que es la aplicación metodológica, siempre vamos a tratar de inducir mediante este trabajo funcional, estructurado en base, pues, a lo que es las características fisiológicas de la lesión. Acá observamos una clasificación de enfermedades cerebrovasculares, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la isquemia, que puede ser global, puede ser focal, la hemorrágica, que puede producir justamente, o haberse producido por hemorragia subaracnoidea, por hemorragias intracerebrales, ¿no? Poder ocasionar, poder ocasionar lo que es una alteración íntegra en lo que diferentes componentes fisiológicos en la parte circulatoria, ¿no? El infarto cerebral, ¿no? Aterotrombótico, que justamente es uno de los que más afecta, o cardiotrombótico, o cardimbólico, ¿no? Afecta directamente a lo que es la estructura de circulación y puede ocasionar daños irreversibles, ¿no? A nivel de la parenquimatosa encontramos hemorragia que puede ser intracerebral o ventricular, ¿no? Lobular profunda, troncoencefálica y cerebelosa, ¿no? Entonces también es una reorganización la que tenemos que nosotros tener en cuenta para poder considerar. Reorganización del sistema, ¿no? En cual, si bien es cierto no puede recuperarse de una manera directa, pero nosotros tendremos que enfrentar esta realidad de lo que es la fisiología que está afectada directamente desde todo punto de vista y la parte del método terapéutico va a ser fundamental para que se logre esa mejoría en los pacientes, ¿no? Factores de riesgos definitivamente son de dos tipos, un factor no modificable que podría ser la edad avanzada, o sea, no puede uno huir de esos factores, necesariamente va a tener que asumirlos, el sexo, la herencia y la historia familiar, también la raza y lo que es el ACV previo, ¿no? Específicamente todos ellos van a ser factores de riesgo que van a venir afectando directamente lo que vendría a ser el funcionamiento normal de lo que son las estructuras orgánicas, de lo que vendría a ser la parte reestructural, la parte organizacional del sistema, ¿no? Estos son componentes que pueden ver mucho afecto hacia lo que vendría a ser la actividad funcional, la actividad que implica lo que es el normal funcionamiento, ¿no? Esto es lo que implicamos lo que vendría a ser factores de riesgo para la persona adulta mayor. Factores modificables, por ejemplo, vendría a ser y considerarse que son factores que podemos salvaguardar, podemos ayudar al paciente a mejorar mediante estos factores. Estos factores específicos, vamos a mencionarlos, que están de acuerdo a lo que vendría a ser directamente la parte de la hipertensión arterial, la parte de la diabetes mellitus, la parte de la enfermedad vascular de las carótidas, la enfermedad cardíaca, el tabaquismo, por ejemplo, entonces estamos hablando nosotros de factores que pueden ser modificables, factores que interactúan y constantemente están siendo adaptados para que nosotros podamos tener en cuenta dentro del abordaje terapéutico, ¿no? Igualmente vemos, por ejemplo, el ACV como se manifiesta, puede ser hemorrágico, puede ser isquémico, ¿no? El ACV hemorrágico, por ejemplo, intraparequimatoso, ventricular, hemorragia subaracnoidea, isquémico de origen como por ejemplo el cardioembólico, ¿no? Igualmente el átero trombótico, ¿no? Específicamente cada uno de ellos con sus características y el transitorio individualizar entre comillas a lo que es la función, el anticoagulante y lo de estenosis carotidea, o sea, disminuye el calibre o el grosor de la luz valvular en la parte de la arteria carótida, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros consideramos de que hay un componente integral dentro de ello, hay un componente de adaptación constante para que nosotros podamos lograr ese objetivo. Esa adaptación constante vamos a determinarla con pruebas específicas como por ejemplo en la tomografía axial computarizada en la cual podemos observar definitivamente que hay una tendencia a poder visualizar de una manera adecuada el daño, a qué nivel el daño ha podido ocasionar estas disfunciones en los pacientes por eso requerimos que sea bien evaluado por ejemplo en los ictus que tenemos visualizando dentro de lo que vendría a ser una tomografía axial computarizada observamos un ictus isquémico por ejemplo un ictus hemorrágico ¿no? Entonces estamos viendo la posibilidad de analizarlos de observarlos es mucho más adaptable cosa que hace unos unos cuantos años no se podía hacer porque la tecnología ha avanzado y ha favorecido a ese proceso integral de desarrollo de lo que es la fisioterapia neurológica ¿no? ¿Qué es la hemiplegía? Básicamente es la parálisis de la mitad del cuerpo ¿no? La hemiplegía se caracteriza por ser una parálisis que implica un daño en un determinado área cerebral y que luego se circunscribe por una proyección relacionada directamente con lo que vendría a ser pues en este caso una de mi cuerpo ¿no? En este caso estamos mencionando lo que es directamente la afección en una parte del cerebro por ejemplo y por la zona de pirámides cruzadas llega hasta lo opuesto directamente de lo que es el cuerpo ¿no? Llega a afectar parte de la mitad del cuerpo eso hemiplegía ¿cuáles son las causas de esta misma? Tenemos causa de enfermedad cerebrovascular tenemos causas de lo que es la parte de la construcción cerebral tenemos causas de lo que respecta pues directamente a lo que vendría a ser la hemorragia epidural y subdural ¿no? Igualmente en tumores cerebrales abscesos cerebrales encefalitis pues la inflamación del encéfalo complicaciones de meningitis tuberculosis y sífilis también pueden condenar al paciente a sufrir de una hemiplegía ¿no? Observamos acá lo que es el término hemiplegía ¿no? Cómo se encuentra formado básicamente por todas las características que los circunscriben y los señalan en cuanto a lo que son las causas ¿no? Implegía puede hacer por meningitis por encefalitis por tumores cerebrales ¿no? También por parálisis cerebral por inmovilidad igualmente puede producir este esto como se puede producir directamente como pues una causa de ello abscesos cerebrales igualmente traumatismos craneales también pueden ser partícipe de esta misma accidente cerebrovascular parálisis justamente corteza cerebral todas estas áreas en las que pueden ser dañadas por esta estructura ¿no? En este caso es importante mencionar lo que vendría a ser las características y los tipos también de hemiplegía que hay ¿no? Entonces mencionamos mucho la parte de la fisiopatología para conocerla ¿y a qué debemos nosotros atenuarnos ante la posibilidad de que mi paciente sufra en este caso? ¿Qué características tiene el trastorno de la hemiplegía? ¿no? Encontramos parálisis de tipo flácida de tipo espástica ¿no? Trastornos de la sensibilidad desfasamientos sensitivos motores también alteraciones del esquema corporal que es en las cuales nosotros abordamos directamente trastornos de la percepción ¿no? de la verticalidad ¿no? Básicamente todo lo que respecta al funcionamiento estructural al funcionamiento orgánico trastornos de lenguaje igualmente posturales trastornos psicológicos a nivel de lo que es trastornos funcionales mentales ¿no? Entonces básicamente lo que vendría a ser la estructura funcional está correlacionada con lo que es directamente o comprometida en este proceso de funcionamiento en el cual se ven afectadas todas las estructuras dentro de lo que vendría a ser la parte de la patología de la hemiplegia ¿no? Por eso estructuralmente se dice que es necesario trabajar lo que vendría a ser la parte integracional dentro de lo que es la medida de lo posible y la terapia va a ir de la mano con lo que vendría a ser pues las estructuras que ya están correlacionadas con lo que es pues nuestro sistema nervioso nuestra actividad estructural funcional nuestra actividad integradora ¿no? constantemente va a lograr desarrollar esa facultad gracias a que va a ser muy importante el conocimiento que se tenga de los de los puntos específicos de la patología específicamente acá nos referimos pues el equipo multidisciplinario nos referimos pues ahí a lo que vendría a ser pues la la parte evaluativa la parte porque hay una evaluación médica y una evaluación terapéutica va a haber también apoyo de enfermería de hecho de los familiares todos en conjunto porque es una patología en la cual tiene que haber una intervención por parte de un sistema de salud en el cual muchas veces deja de lado muchos aspectos ¿no? la función esfinteriana ¿no? cosa que lo ven los colegas de enfermería pero definitivamente por el simple hecho que lo ven ellos no podemos nosotros cerrarnos a no asistir al paciente es la asistencia la evaluación constante por ejemplo úlceras por presión escaras debido a un problema de postración tenemos que informar tenemos que estar atentos ante ello muchas veces no están nosotros profesionales es básicamente cuestión de poder integrarnos hacia un objetivo principal ¿no? que es el objetivo de la recuperación del paciente aplicación metodológica en abordaje fisioterapéutico acá podemos observar ya la metodología de aplicación ¿no? específicamente acá hablamos de la metodología boba de la metodología cava de la metodología de facilitación neuromuscular de la metodología que implica ¿no? un proceso adecuado para que el paciente pueda integrarse en sus funciones orgánicas estructurales ahí ¿no? por ejemplo los boba hablaban de que básicamente los antecedentes de la metodología boba se dio aproximadamente en la década de los 40 ellos hablaban mucho de la gimnasia del movimiento a partir de lo que es la parte proprioceptiva no se tenía mucho conocimiento acerca de la forma como el sistema nervioso interactúa a la par con lo que es el sistema musculoesquelético pero sin embargo se sabía de que el movimiento facilitaba lo que es funciones orgánicas facilitaba lo que es un entorno adecuado para desarrollar una actividad motora ¿no? y es por ello mismo que implicaba lo que es la función adaptativa ¿no? los bobas implementaron ellos lo que es la gimnasia deportiva pero lo implementaron para niños porque se dieron cuenta de que el proceso de neurodesarrollo tenía que ver mucho con esta activación neurofuncional los conceptos se basaron en facilitación y manejo de puntos de control que poco a poco fueron desarrollándolos en la medida que mejoraba su función adaptativa en un medio adecuado o puede ser también un medio hostil para un paciente que no era un niño necesariamente sino adulto podríamos trabajar en visión la contención en la práctica vamos a ir haciéndolo para que se pueda visualizar tenemos que hacer práctica a partir de la tercera y la cuarta para poder interactuar directamente con la metodología y abordaje es más o menos lo que hoy en día hoy en día solamente es teórico pero básicamente el curso se basa en que puede haber dinámica puedan practicar también entonces eso es lo importante en cuanto a la realización de este proceso integrador de objetivización de lo que es el tratamiento objetivo primario a corto periodo y objetivo a largo periodo este caso es muy importante una aproximación para resolución de problemas de reconocimiento y tratamiento de personas con trastornos funcionales de movimiento también lesión del sistema nervioso y un objetivo de tratamiento básicamente en cuanto a este proceso se basa específicamente en darle funcionabilidad al sistema el método KABAT va a ser el principio de facilitación neuromuscular muy parecido a lo que vimos al principio pero este se basa en la proprioceptividad en la estimulación y específicamente en el componente neuromuscular de la facilitación neuromuscular específicamente las diagonales vamos a ir viendo ahora en la práctica cómo trabajamos las diagonales a partir de lo que es el fortalecimiento a partir de lo que es unas cadenas adaptativas a un medio necesario para poder inducir a una proprioceptividad adecuada a un movimiento adecuado y de cadenas musculares por eso hablan siempre de cadenas neuromusculares más que hablar solamente de lo que es un músculo o determinada estructura entonces utilizamos la pelota el balón integramos lo que es movimiento trabajamos lo que es la parte de adaptación muscular constantemente podemos tener un estímulo global como es por ejemplo el medio en el cual se ejecuta la activación neurofuncional se puede trabajar también con aditamentos como pelota banda elástica podemos trabajar con una disociación adaptativa en la facilitación neuromuscular podemos trabajar con agentes sensoriales por ejemplo lo pones al paciente que puede ser adulto mayor que puede ser paciente que no es adulto mayor también en el cual lo colocamos dentro de lo que vendría a ser una paralela frente al espejo y ahí realizamos lo que es la adaptabilidad mediante los ejercicios entonces es una adaptación completa la que se da el método Princeton es un método más antiguo hoy en día propiamente no se utiliza pero sin embargo ha dejado mucho a la escuela funcional de la integración en la rehabilitación neurológica porque el método se basaba en aprovechar las reacciones adaptativas del sistema nervioso para poder dar facilidad a una actividad voluntaria llámense técnicas importantes que permiten ejecutar actividades que le permiten al paciente integrar funciones de complementación tanto en un hemicuerpo como en el otro ¿por qué? porque domina los dos hemisferios cerebrales de una manera cruzada las funciones adaptativas mediante lo que es la contracción muscular mediante lo que es el desplazamiento de un segmento del cuerpo como es miembro superior o inferior ¿no? entonces cada una de ellas va a adaptarse y va a permitir esta estructuración del funcionamiento integral en el movimiento se puede trabajar también en lo que es un salón terapéutico donde hay escalera sueca donde vemos también que hay pelotas piso adaptativo entonces todo es un componente integral ¿no? es adaptado a lo que requiere puede ser en este caso la función orgánica superior que está en la corteza la sinergia muscular se refiere a una contracción coordinada de diferentes músculos con el objetivo de ejecutar un movimiento preciso esto se adapta de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente para ir integrando funciones para ir adaptándose constantemente hasta ahí hemos concluido alguna pregunta que tengan o una duda que tengan acerca de lo que hemos visto el día de hoy pueden hacerla directamente no hay ningún inconveniente les despejaré muy gustosamente consulten no hay ninguna pregunta de repente por ahí tengan duda alguna pregunta que quieran hacer aprovechen en decir no hay problema yo les responderé muy cordialmente están haciendo la pregunta está bien no hay problema no bueno básicamente lo que menciona primero el tratamiento para la hemiplegia derecha es igual para una hemiplegia izquierda bueno básicamente el tratamiento no se basa en dividir entre izquierda y derecha el tratamiento es integral con el objetivo de que de que activemos cadenas neurofuncionales y que trabajemos la plasticidad cerebral la plasticidad cerebral por supuesto que se trabaja a partir de un estímulo constante a un medio hostil para el funcionamiento normal pero esto se va adaptando poco a poco mediante la metodología y viendo trabajando los recursos técnicos la parte proprioceptiva el esquema corporal vamos despertando la función para que se comprenda es retroceder el paciente vuelve a adaptarse a una actividad previa a lo que es la marcha es como si retrocediera y se volviera un bebé entonces que es lo que tenemos que hacer reeducarlo para que aprenda nuevamente a gatear a pararse a caminar es lo mismo que se trabaja el bóbal es básicamente lo mismo solo que los conceptos neurofisiológicos implica que dentro de ello aplicaremos técnicas como por ejemplo las tomas manuales la parte de la propriocepción la descarga de peso etcétera etcétera que lo vamos a hacer de acuerdo a cada paciente porque no se puede decir que todos los pacientes van a responder igual el método no se basa en la plasticidad neuroplasticidad que se decir la neuroplasticidad es básicamente la facilidad que tiene el cerebro de poder acoplar vías nuevas en las cuales va a realizar sinapsis adaptativas y de reemplazo para las vías que han muerto producto en este caso del daño de la noxia de la hipoxia y la destrucción de las neuronas la neuronas se muere y ya no recupera eso específicamente alguna pregunta más que tengan por ahí de repente duda que tengan alguna preguntita más por ahí de repente hay con respecto a lo que estamos viendo el perfeccionamiento en fisioterapia neurorehabilitación no alguna consulta bueno es cierto lo que menciona no lo que es la parte de el personal médico que indica que el paciente neurológico inicie la marcha cuando antes ¿no? bueno básicamente lo que pasa es que en realidad el proceso en el cual vamos a trabajar va a depender mucho de la forma como reaccione el sistema nervioso ante lo que es directamente la función neurológica ¿no? la parte neurológica es distinta para cada ser humano lo cierto es que es necesario e imperativo que el paciente adquiera atrofismo adquiera funcionabilidad y ajustes que le permitan mantener lo que bien mencionas ahí ¿no? Raisa Reategui menciona lo que vendría a ser la parte implica lo que vendría a ser la parte de la estabilización motora la estabilización motora va a ser fundamental para poder lograr en nosotros obtener resultados óptimos de la marcha de la parte funcional de la parte de la propia excepción eso es fundamental para poder trabajar a un paciente la estabilidad y la parte de la seguridad funcional que va a ganar con la fuerza logramos obtener el resultado que vendría a ser el movimiento mucho más voluntario mucho más adaptado ¿no? menciona justamente sobre lo que es los métodos de Bobat Cabat y Brunston pero se podría aplicar otros métodos como el método Perfetti entre otros claro perfectamente se puede aplicar el método Perfetti el método RUT se puede aplicar la metodología que nosotros veamos conveniente de acuerdo a cómo el paciente se pueda digamos desarrollar durante ese proceso de adaptación ¿no? es importante por eso evaluar bien al paciente tener en cuenta los conceptos básicos de cada uno de ellos y considerar que ningún paciente es igual todos los pacientes tienen sus características particulares todos se adaptan recuerda la necesidad fisiológica que requiere y sobre todo la mejoría va a venir a la par con lo que es la respuesta de un sistema nervioso que es plástico plástico bien en el buen sentido de la palabra mencionar de que es estructurable adaptable amoldeable de acuerdo también al estímulo que podamos brindar bueno ha sido un gusto el compartir el día de hoy con ustedes la parte del perfeccionamiento profesional en la fisioterapia neurorehabilitación espero verlos la próxima clase mucho gusto el día de hoy y espero haya sido de su aprovechamiento la ponencia de hoy día como mencionamos la rehabilitación es amplia es integral y es pues experimental nuestra carrera es netamente práctica definitivamente el concepto es importantísimo pero manejar desde una parte práctica desde un punto holístico y ver al paciente como un integral funcional distinto en cada situación es lo principal que tenemos que poder entender de la parte de la fisioterapia y la rehabilitación porque eso va a ser el punto para concientizarnos de que hay formas hay una gran gama de posibilidades de aplicar nuestros conocimientos que es principalmente lo más importante para poder darle a nuestro paciente que es el objetivo principal de la rehabilitación de nuestra preparación y de todo lo que circunscribe a nuestra carrera porque somos servidores de salud somos nosotros los encargados de ser aquellos que llevemos al paciente hacia su mejoría y que nosotros constantemente nuestra preparación nuestra adaptabilidad nuestro conocimiento le va a ser útil al paciente en su recuperación que es el fin máximo en esta carrera tan hermosa tan humana y tan sin igual como la fisioterapia muchas gracias por la clase del día de hoy por acompañarnos les agradezco y espero verlos en otra oportunidad muy amables su servidor con ustedes muchas gracias gracias licenciado chicos que tal indicarles que la grabación como la clase se dio el día de hoy tiene un proceso de edición exportación en el video y recién lo subimos a youtube aproximadamente estará en el campus virtual el día martes si ya a ustedes les va a llegar un correo electrónico de igual manera vamos a crear un grupo de whatsapp donde vamos a agregar a todos ustedes e informarles con respecto al curso del día de hoy de igual manera indicarle que a partir del cuarto módulo se van a realizar lo que son talleres si también de ello también vamos a estar llamándole dos semanas tres semanas antes indicándole las fechas y la hora que se va a realizar si chicos eso sería todo gracias por su participación gracias hasta luego hasta luego hasta luego licenciado gracias chau